¡Suscríbete al canal! La decimosténtima jornada de la división de honor de Rupi, el choque que va a medir un nuevo derbi de Castilla y León entre Silverstone en Salvador y Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Conmigo tengo a José Carlos Crespo. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días, Víctor. Muy bien. Mañana soleada. Perfecta para la práctica del rugby en Pepe Rojo. Sí, un partido con objetivos distintos para los dos equipos. Os lo iremos contando. Pero antes de nada vamos a ver ese sorteo de campos de la moneda que ha habido entre el árbitro y los dos capitanes. Hasta ahí, llego, eh. Hasta ahí. Tomi Carrió y Kirtu Fuga. Vamos a verlo. Hasta ahí, llego, eh. Si hay que seguir... Hay pocos ahí, eh. Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, pues partido entre los dos equipos, José Carlos, que cada uno con intereses muy distintos. Burgos, ¿todavía ha enganchado a la lucha por el primer puesto? Sí, Burgos ahí con opciones de alcanzar ese primer puesto que actualmente ocupa el Bracquesos entre Pinares. Después del empate ayer en tierras sevillanas, ¿no? Ahí en la cartuja. Y dos equipos que, bueno, con tendencias muy diferentes. Dos equipos castellano-leoneses. El uno con, bueno, pues insuperable en este 2023, como es el Universidad de Burgos. Y un Silverstone-Salvador con resultados no demasiado favorables en las últimas categorías, en las últimas convocatorias. Creo que ahora sí podemos ver ese sorteo de campos. Venís vosotros de fuera, eliges. Azul. Azul. Tú azul, tú rojo, la tiras al aire, que caiga, por favor. Azul, ¿qué quieres? Este lado, primer tiempo. Estáis en este lado, vosotros sacáis desde allí para acá. De acuerdo, pues suerte y que disfrutéis del partido. Perfecto. Gracias. Bueno, pues ahí hemos visto ese acto protolario. Veíamos ahí que el que acertaba o el azar favorecía a los intereses del conjunto burgales. Veíamos a Tommy Carrió elegir campo, por lo cual cedía el primer saque al conjunto local, al conjunto de Silverstone-Salvador. Y antes de que comience el partido, vamos a ver también declaraciones de los dos entrenadores, de Juan Carlos Pérez y de José Baso. ¿Cómo llega Silverstone-Salvador a este partido? Bueno, con ganas, con un reto para nosotros, después de perder aquí la Supercopa delante de nuestra gente, que para nosotros fue un palo. Y tenemos ganas de salir aquí, de mostrar que eso fue un accidente y que estamos preparados para estos retos. Un reto como el de hoy, que es jugar contra uno de los mejores equipos de la Liga. ¿Qué esperas de Recolatas Burgos, Universidad de Burgos? Bueno, un equipo muy estructurado, que sabe a lo que juega, con un gran juego al pie. Creo que de los mejores de la Liga, si no el mejor, en las salidas del juego al pie. Un equipo, bueno, tiene mucha estructura, muy fuertes los contactos, con buenos cambios. Un equipo difícil de ganar y que está jugando bastante bien. Perfecto, gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. José, ¿qué tal llega Recolatas Burgos, Universidad de Burgos, este partido? Bueno, la verdad que llegamos con una dinámica positiva. Estamos bien, emocionalmente el grupo está muy bien. Estamos centrados, no nos confiamos, sabemos dónde venimos a jugar. Burgos nunca ganó en el Pepe Rojo, ni a Braque ni a Chami. Y la historia dice que es muy difícil jugar acá, con máximo respeto, pero bueno, venimos también un poco a cambiarla y a escribir una historia nueva. Estamos muy bien, la verdad que estamos bien. ¿Qué esperas de Silveston El Salvador? Y el Chami viene en una dinámica negativa, digamos, o más complicada a lo que es su historia, pero el Chami es un equipo grande y es un animal que está herido. Y hay que tener mucho cuidado, no confiarse nunca, porque sabemos lo que el Chami puede hacer. Vemos los jugadores que tiene, sabemos los jugadores que tiene, los conocemos a muchos, y la mentalidad que este equipo tiene. Nosotros no nos confiamos de ninguna manera y que nosotros vengamos un poco mejor que ellos, tampoco quiere decir nada, en 80 minutos puede pasar cualquier cosa. Entonces, máximo foco, máximo respeto y muy concentrados en lo que tenemos que hacer. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de ambos entrenadores antes de que comience este encuentro. Recordemos, Recoletas-Burgos todavía, con opciones de ser primero al final de la liga regular, después del empate ayer del que esos entrenadores contra Ciencias tendría que ganar los tres partidos que le quedan y sumar al menos un par de puntos bonus. Veíamos en las gradas precisamente a Juan Carlos Martín Hansen, el presidente de la Federación Española de Rugby. Y bueno, vamos a presentaros el partido, si os parece, con las alineaciones de ambos equipos. Por parte de Silverstone en Salvador, estarán en primera línea Nico Jurado, Felipe García y Jacobo Ruiz, con la baja importante Matt Smith. Rodrigo Fernández, Feder Garner, Rubén Duploi, Lucas Santa Cruz y Kirtu Fuga completan la delantera colegial. Saúl Alonso será el medio melé, Bob Pert en la apertura y en la línea de tres cuartos, Gerardo de la Llana, Martín Dutua, David Barrios, Pablo Torres y John Besselbel, que vuelve después de su lesión en el banquillo. Tan solo dos primeras líneas para Juan Carlos Pérez, son Fernando Romanos y Andrés Alvarado. Y además están Víctor Sánchez, Matt Fouls, Nacho Vega, Lolo Gea Loco y Alejandro Sánchez de la Rosa. Incorporación de ultimísima hora, ya que creo que se anunciaba ayer o el viernes, en concreto, la vuelta del jugador madrileño que vuelve a vestir, al menos hasta final de temporada, la camiseta de Silveston El Salvador. Por parte de Recoletas Burgos, en primera línea están Ignacio Caini, Franco Pequia y Santiago Gramajo. Nicolás Walker, Johan Wagenar, Arturo Méndez, Alex Suárez y Valentín Bustos completan la delantera. La manija argentina, ya clásica en este Recoletas Burgos, están Ibai de medio en Belé y Tomi Carrío de apertura. Y en la línea de tres cuartos están Noah Canepa, Juan Diego Zabalegui, Pablo Rascón, Facundo López y Zeta Casteglioni. En el banquillo, con José Baso, estarán Bernardo Vázquez, Alex Silvestre, Luis Mariano Carranza, Facundo Sacobecki, Urko Zumeta, Matías Núñez, Nicolás Rocaríes y Andrés Masullama. Con el arbitraje, ahí lo vemos en imagen de Alfonso Mirat, el colegiado madrileño, que va a impartir justicia en este encuentro. Recordemos, ahora también a las 12 empieza el otro partido del grupo de arriba, del grupo A, que es otro derbi, otro derbi catalán en este caso, entre la Samboyana y el Barcelona. Y bueno, José Carlos, Burgos llega en un nivel altísimo, lo comentan los entrenadores. Y Silvestre en El Salvador, con más dudas. Sí, la verdad es que bastante importantes las dos entrevistas a los entrenadores, donde veíamos donde Juan Carlos Pérez hablaba de rugby, de cómo tapar esa salida al pie, como una de las, de lo fundamental, del juego fundamental que tiene que desplegar el Silvestre en El Salvador. Y por el contrario, José Baso, viejo conocido también de la afición vallisoletana, porque militó bastantes años en la disciplina del Brac, que esos entrepinares hablaban más de emociones, de emociones en el equipo y de que, bueno, pues que quieren reescribir una historia a un campo que se les tiene negado para la victoria. Bueno, pues primer balón que se pateaba Boper en la apertura de Silvestre en El Salvador y primera posesión para el conjunto de Recoletas, Burgos avanzaba muchos metros Facundo López, intenta llegar ya a la mitad del campo, ahora era Nicolás Walker el que rompía la línea de ventaja jugando con mucha, mucha continuidad. El conjunto de Recoletas, Burgos, vamos a ver a Feta Castiglione que logra conectar con Pablo Rascón, Balom Nalala llega hasta Noa Canepa, se da la patadita, intenta llegar, va a llegar John Besselbel para anular, anula John Besselbel, con lo cual será up drop desde la línea de marca a favor del conjunto de Silverstone en El Salvador y ya hemos visto a qué viene a jugar Burgos, viene a meterle mucho ritmo al partido. Desde luego, eso que decía José Basso de mantener los 80 minutos la concentración y poner el foco en cada uno de los balones, ahí lo vemos, esa actuación en tres veces, en tres ocasiones han roto la defensa rival con esas descargas rapidísimas, creando la superioridad en el flanco derecho de su ataque y teniendo la primera opción dentro de la línea de 22, bien tapada por John Besselbel, que llegaba a anular allí en la zona muerta, en la zona de ensayo. Bueno, balón recuperado por Recoletas Burgos, vuelve a la carga el conjunto burgalés, que viste de rojo y pantalón negro en el encuentro de hoy, ahí en ese punto de encuentro, balón de nuevo para Tanibay, logra estar prácticamente en línea de 22, otra fase más para los burgaleses, Tanibay que vuelve a distribuir el juego, juega con sus primeras líneas con Ignacio Kaini en este caso, otra fase más para los burgaleses, Tommy Carrió que busca el intervalo, se cuela a Tomás Carrió, sigue ceder para Tanibay la manija argentina que hace magia una vez más, balón ahora para Feta Castiglioni después del pase de Facundo López, cae al suelo otra fase más, dominando el conjunto burgalés en estos primeros minutos de juego, ahora era Franco Pequia, el talonador, el que avanzaba metros, de nuevo Tanibay en la descarga, jugando muy centrado, buscando las indisciplinas de Silvestro en el Salvador, por ahora defendiendo muy ordenado el conjunto Valle Soletano, Tanibay apuesta por el lado abierto, otra fase más, llega, vamos a ver, porque puede llegar el ensayo o ha sido Abán, ha sido Abán, efectivamente. Para mí ha sido Abán, para mí ha sido Abán en ese pase, creo que era Tommy Carrió el que conectaba con Facundo López, un hombre muy incisivo, Facundo López este ala burgalés, que es la segunda vez que casi la prepara, esta vez en Abán, para mí claro, estaba muy cerca el colegiado y no ha dudado en pitarlo. Pues primera melé, Víctor. Bueno, primera melé del encuentro, melé que va a poner en juego el conjunto de Silverstone, el Salvador, y va a intentar poner el balón en juego Saúl Alonso, Ahí está el medio melé del Chami, introduce el balón en el oval, empuja a Recoletas, Burgos tiene que sacar rápidamente el balón, el conjunto de Soletano, Silverstone, el Salvador, algunos apuros, salía ese balón rebotado, seguramente no, todo lo pausado que quería la melé del Silverstone, el Salvador, y ahora llega la patada de Bopper, patada afuera, con lo cual habrá Tuch, primera Tuch del encuentro a favor de Recoletas, Burgos, prácticamente pues un par de metros fuera de la línea de 22 del conjunto del Silverstone, el Salvador, por ahora Recoletas, Burgos, plantado en campo rival, dominando, y teniendo mucho más, bueno, teniendo territorio y teniendo balón. Sí, muchísima presión la que metía Universidad de Burgos ahí en esa melé, mantenía a los ocho jugadores de la delantera del Silverstone, el Salvador, perfectamente atados, y con problemas para sacar ese balón, que al final, bueno, caía en manos del mejor que tienes por fuera, ¿no?, para ese tipo de actuaciones, ¿no?, un juego cerrado ahí con mucha defensa, bueno, pues tienes un ala como Gerardo de la Llana, habitualmente desempeñando las funciones de tercera línea hasta esta temporada, que es capaz de cargar y, bueno, y de mantener esa posesión, no reciclar ese balón. Otra vez Recoletas, Burgos, en la 22 contraria, ahora Valentín Bustos cede para Tanibay, este cede para Johan Wagener, jugando mucho de delantera, hemos visto otro contrapié de Tommy Carrió, pierde el balón Recoletas, Burgos, intenta el contraataque Silverstone, el Salvador, pega una patada para quitarse la presión, hasta ahí tiene que correr Feta Casteglioni, que logra controlar el oval, y va a pegar, no, no, sí, sí que es Feta, esa patada cruzada, buscando el 50-22, pero balón recuperado por Silverstone, El Salvador, balón de nuevo fuera, y tendremos otra touch a favor del conjunto del Recoletas, Burgos, y estamos viendo también las intenciones defensivas de Silverstone, El Salvador, juego al pie y despejar peligro. Ese error de marca, ese error de ocupación de campo por parte de Bopper, que se quedaba un poco adelantado, se quedaba un poco enganchado arriba, y no cogía ese balón en primera instancia, al final le favorecía, porque entraba dentro de la línea de 22 y la podía sacar directa. Ahora roba el Silverstone, El Salvador, esa touch, y Rodrigo Fernández, el que se elevaba perfectamente, ganándole la posición al saltador de Burgos, y poniéndola de su lado. Problemas en la touch para Burgos, ganó la primera al último palo, con cierta fortuna ha perdido esta segunda, ese balón muy alto, quiere meter presión, quiere llegar Belto, un experto, la consigue ganar, John Besselbel, que vuelve el internacional español, el sudafricano, balón para Martín Dutua, que conecta con Nico Jurado, ahora la primera línea era Jacobo Ruiz, el que entraba, va a jugar Saúl Alonso, logra conectar con sus compañeros, y primera pelota que tiene en campo contrario, Silverstone, El Salvador, Saúl Alonso para Martín, era Martín Dutua, creo que se quería colar, ese balón yo creo que iba hacia adelante, efectivamente va a ver Aban, ese pase cortito no ha sido del todo efectivo, con lo cual habrá Melea a favor de Recoletas Burgos. Impecable el juego aéreo de John Besselbel, que parecía que tenía toda la ventaja Feta Castelloni, dos viejos conocidos, tanto el argentino como el sudafricano, y al final se elevaba mucho más arriba John Besselbel, bueno, haciendo gala de ese juego aéreo, yo creo que es un verdadero especialista, el jugador sudafricano. Bueno, pues empate a cero en el marcador, cuando llevamos apenas seis minutos de juego de la primera parte aquí en Pepe Rojo, en la catedral, partido por ahora entretenido, vamos a ver esta segunda Melea, primera que pone en juego Recoletas Burgos, primera que pone en juego Tanibay, el medio Melea argentino, también internacional con el 15 de León, balón que ya está en el agrupamiento, parece que hay estabilidad, no se mueve esa Melea, Tanibay, que juega por el lado cerrado, y esa patada para intentar meter de nuevo presión, la tiene que ganar John Besselbel, el zaguero del Chami, llega a la presión de Burgos, consiguen abrir para que sea Pablo Torres, el salmantino, el que pega una patada cruzada, quiere ganar y la consigue ganar bien, Feta Castelloni, inicia el contraataque, cede el balón para que sea Noah Canepa, y se le ha ido el balón hacia adelante, efectivamente, en ese control, con lo cual, habrá Melea de nuevo, esta vez a favor del Silverstone, El Salvador, Melea que va a poner en juego, Saúl Alonso, cuando vemos que llegan las formaciones de ambos equipos, conectaba el árbitro, mira, con uno de sus asistentes la jugada, pero efectivamente ha sido Melea bastante clara, con lo cual, balón ya en posesión de Saúl Alonso, y vemos la formación de ambos equipos, recorremos en primera línea del Chami, está Nico Curado, Felipe García y Jacobo Ruiz. Pues ahí está el colegiado diciéndole alguna indicación a Santiago Gramajo, algo que no ha estado muy de acuerdo en anteriores melés. Y ahora, mira, pues parece que no hay estabilidad, efectivamente, vuelvo a hablar con Gramajo, para que haya, bueno, para que el agarre sea bueno, haya una buena melé, mucha juventud, decía, en la línea de, en la primera línea del Chami, con Felipe García y con Jacobo Ruiz, y en la línea de, primera línea de Burgos, están Ignacio Caini, Franco Pequia y Santiago Gramajo. Vamos a ver esta melé, el árbitro que canta las fases de la melé, recordemos. ¡Voy, voy, voy, voy a saber! ¡Voy, voy, voy, voy a saber! El balón ya está en el túnel, el quinto equipar y es golpe de castigo a favor de Recoletas, Burgos, dice el árbitro, que el torsado número uno, que el torsado ha tirado hacia abajo. Hacia adentro y hacia abajo. Es verdad que si estaba Santiago Gramajo, movía la cabeza, como desaprobando, no daba su aprobación a cómo le ofrecían el hueco entre Felipe García y Nico Jurado, y bueno, no sé si ahí hay alguna, alguna de estas tretas, alguna de estas artimañas de primera línea, que solo lo entiendo en las primeras líneas. Pues sí, hay que estar metido ahí, ¿verdad? Balón fuera a la tux de Tommy Carrió, de la apertura de Recoletas, Burgos, con lo cual habrá saque de lateral para el conjunto burgalés, apenas 3, 4 metros dentro de la zona de 22 de Silveston, El Salvador, con 6 jugadores en el pasillo, vamos a ver esta tux para Burgos, Carasila gana bien arriba, quiere montar el mall, monta la plataforma, el conjunto de Recoletas, Burgos, hay un jugador caído del equipo burgalés en el suelo, no es un balón limpio, intenta jugarlo, vamos a ver por qué canta, primera parada el colegiado, y va a haber problemas, y es balón injugable, con lo cual recupera la posesión el Silveston, El Salvador, buena defensa de mall, ¿eh? del Chami. Sí, muy buena defensa de mall, veíamos ahí a Rodrigo Fernández trabajando muy bien por el centro del mall, avanzando, molestando muchísimo, los dos, Fede Garner igualmente, los dos segundas líneas del Silveston, El Salvador, privando de avanzar al mall, al mall burgalés, y bueno, esos dos jugadores en el suelo, que se desestabilizaban en el suelo, bueno, pues interrumpían un poco la jugada de ese mall, y muy bien Silveston, El Salvador, defendiéndose perfectamente del posible avance de los burgaleses. Bueno, melea ahora para el Silveston, El Salvador, recordemos que el anterior melea se ha, bueno, se ha saldado con un golpe de castigo en contra de los baissoletanos, vamos a ver en esta ocasión, intenta empujar Recoleta a Burgos, tiene que sacar rápido el balón, no quiere complicaciones el Xami en la melee, balón para Saúl Alonso, que va a buscar a, está buscando a su pateador, efectivamente, a Dutoy, que pega una patada larga, la gana Tomi Carrío, que conecta con Feta Castelloni, inicia el contraataque, el conjunto burgalés, ahora para Pablo Rascón, el segundo centro, que anchía el campo, el contrapié, buena acción, soltaba el balón para que llegue Noah Canepa, está el ala ahora por aquel lado, lo intentaba Canepa, pero el balón se ha ido fuera, sale el balón, con lo cual habrá Tuch a favor de Silverstone, en El Salvador, lo está intentando mucho Recoleta a Burgos, con mucha más presencia en campo rival, pero es verdad que Silverstone en El Salvador, yo creo que por ahora se está defendiendo muy bien, Sí, defendiéndose perfecto, veíamos ahí como no fallan los placajes, ahí fortuna para Canepa, el ala burgalés, una patada, bueno, yo creo que un poco arriesgada, esa patada alta, ahí en esa zona, muy cerca de la banda, a veces bota bien, a veces bota mal, ahora le favoreció el bote, pues ahora roba, Sí, la consigue robar la Tuch, el Recoletas Burgos, balón para Valentín Bustos, el 8 del Burgos, de Recoletas Burgos, de aparejadores que entra, conectaba en cortito Tanibay, muy buena acción, de nuevo defensiva, del conjunto Valle y Soletano, que se está defendiendo como canto panza arriba, que se suele decir, vamos a ver, Tommy Carrió, otro contrapié de Tommy Carrió, ya lo hemos visto, está jugada, Fetacateguioni, conecta con Tanibay, es cuestión de argentinos, los tres argentinos que están jugando, ahora Fetacateguioni, y ese balón yo creo que va a ser golpe de castigo, efectivamente, golpe de castigo a favor de Recoletas Burgos, pero no, está por delante, y vaya trío, que forman Tanibay, Tommy Carrió, y Fetacateguioni, y primer tiro a palos, primer tiro a palos de Recoletas Burgos, entiendo que será Juan Diego Zabalegui, el pateador habitual, ya está con el oval en las manos, el que intente esa primera transformación, los primeros tres puntos para el conjunto Burgales, de hecho, observamos como, bueno, para ganar ángulo, va a retroceder unos metros, para intentar ganar ángulo, y lanzar prácticamente desde zona de 22, me da la impresión, ahí ya tiene Juan Diego Zabalegui, y el team, y efectivamente retrocede, no llega hasta 22, pero sí que retrocede para ganar ángulo, y será el primer tiro a palos, que vamos a ver en este encuentro, para Juan Diego Zabalegui, y la presión ofensiva de Burgos, hacía que el Chami cometiera ese error, cometiera esa indisciplina, y vamos a ver, este primer lanzamiento a palos, hace el silencio, Pepe Rojo, el oval ya está en el aire, y es bueno, con lo cual, 0-3 en el marcador, se pone por delante Recoletas, Burgos, que con este marcador, impediría que el Braque fuera primero, bueno, el Braque sigue siendo primero, pero que sea primero de forma definitiva, al final de esta fase regular, de forma matemática, efectivamente, la victoria, haría que todavía, el Braque le falte un puntito, para, para ser el, el campeón, que precisamente se lo jugaría contra ellos, contra, efectivamente, 16 de abril, aquí en Pepe Rojo, Braque esos entrepinares, Burgos, otro partidazo, otro duelo regional, tenemos la fortuna de que, tres de los seis equipos, el 50% son, equipos Castilla y León, de esa fase, de ese grupo A, del grupo de los seis mejores, de esta división de honor, otro balón para Burgos, que ahora intenta construir el juego, desde su campo, va a hacer atrás a, Toni, eh, Tanibay, perdón, para la patada de Tommy Carrió, como siempre el zurdo, pegando unos patadones tremendos, la ha recepcionado John Bessel Bell, que quiere, jugar esa patada alta, la busca Bell, la recepciona Tommy Carrió, que vuelve a pegar otra patada profunda, y ahora la consigue recepcionar, el conjunto de Silverstone El Salvador, patada de nuevo, un poquito de rugby tenis, recibe en 22, el conjunto de Burgos, la puede sacar fuera, vamos a ver, y efectivamente balón fuera, con lo cual habrá Tuch, a favor del Silverstone El Salvador, pues a medio camino, entre la línea de 40 de Burgos, y el medio del campo. Pisando el campo Burgales, efectivamente, es la segunda opción, la segunda jugada, o la segunda fase, que va a tener Silverstone El Salvador, en terreno Burgales, atacando. Vamos a ver esta Tuch, que va a poner en juego el Chami, unas grandes especialidades, aunque en la anterior, la consiguió robar Recoletas Burgos, con lo cual vamos a ver, ese balón, la vuelve a robar de nuevo, el conjunto Burgales, tremendo en la defensa de Tuch, Facundo López, que inicia el contraataque, ahora va el choque, busca avanzar metros, tremendo Facundo López, los metros que ha avanzado, Tanibay cede para Tommy Carrió, desplegada la línea de tres cuartos, hace Recoletas Burgos, cuidado que hay peligro, Valentín Bustos, que quiere ir hacia adentro, cae en el placaje, tiene que ceder el balón atrás, Rak, Tanibay, conecta con Kaini, otra fase más para los búrgareses, Tanibay ahora, con Zabalegui, Zabalegui con Tommy Carrió, Tommy Carrió canchea el campo, busca la superioridad, tremendo Tommy Carrió, que pega esa patadita, la busca Tanibay, la busca también un defensor, el balón se va, y va a llegar el ensayo, ensayo de Tommy Carrió, el error en la recepción del balón, por parte de Silverstone en Salvador, Rubén Dupoli llegaba muy presionado, por esa carrera de Tanibay, y de Tommy Carrió, se tiraba al suelo, para intentar reciclar ese balón, que había caído a la espalda, de la defensa del conjunto, Vallisoletano, pero listísimos ahí, tanto Tanibay, como Tommy Carrió, presionando muchísimo, al segunda línea Vallisoletano, y bueno, pues buscando el fallo, ocurre el fallo, el balón queda muerto, lo meten en la zona de ensayo, y consigue posar, en la apertura de Burgos, Tommy Carrió. Bueno, pues 0-8 en el marcador, ¿en qué nivel está Tommy Carrió, José Carlos? Veamos ahí la acción repetida, y va a intentar la transformación, Juan Diego Zabalegui, el centro, el primer centro de Recoletas, Burgos, situación propicia, que lo vale en el aire, entra, con lo cual, 0-10 en el marcador, y lo que te comentaba José Carlos, Tommy Carrió, qué punta de velocidad tiene, qué punta de, cuántos contrapies ha hecho ya. Impresionante, cómo busca el intervalo, ataca todas y cada una de las espaldas, que ha conseguido colarse ya en tres ocasiones, y es que, la verdad es que Tommy Carrió, y Facundo López, están entrando en la defensa Vallisoletana, como cuchillo en mantequilla, consiguen ganar la espalda fácilmente, de los jugadores del Chami, que tienen que defender en segunda cortina, y creando muchísimas opciones, para el equipo burgalés, y esta se ha materializado en puntos. Se acabó Perth, ese balón desde el centro del campo, bien recepcionado del balón, por Recoletas Burgos, que quiere iniciar una nueva fase de ataque, ya está Tanibay a los mandos en el rack, juegan corto, o a delantero ahora el conjunto burgalés, pero en todas las acciones, consigue ganar algún metrito, balón ahora atrás, para el fusil de Tommy Carrió, balón altísimo, ahora se le queda un poco ahí, a ver dónde cae, la consigue ganar Pablo Rascón, para el conjunto burgalés, llegan los placajes, pero no consiguen detenerle, Tanibay, que busca la pata ahora, por encima del agrupamiento, ese balón que bota, va a poner en dificultades a John Besselberg, que eso sí tiene tiempo, para pensarlo, y consigue sacar el balón fuera, buena pata de John Besselberg, que ha ganado muchos, muchos metros, pone a su equipo prácticamente, al día centro del campo, y bueno, tenía tiempo, es verdad que llegaba la presión de Tanibay, pero ha sido muy buena patada de él, hay que tener calidad, esa calidad individual, porque estás corriendo, de espaldas no sabes lo que te viene, cuando te das la vuelta, te vienen los jugadores a presionar, y tener la sangre fría, de pegar esa patada, bueno, la verdad es que ha ganado muchísimos metros, ahí está Ignacio Caini, que ha puesto el balón en juego, muy buena tux, por parte del conjunto burgalés, que parece que ha solucionado, esos problemas que tenía, en las primeras, Tanibay, que cede el balón, para Johan Wagener, ahora la patada era de Tommy Carrió, la consigue ganar, Boper, llega la presión, cede a John Besselberg, tiene que jugarse otra patada, el jugador Chamizo, y vamos a ver ese balón, que va a ser 50-22, y el bote, que hace que el balón, se quede dentro, el que inventó el melón, era un genio, siempre lo digo, fíjate que parecía clarísimo, ese balón se iba ahí fuera, ese balón, que hagan los palos, se está haciendo un lío, el conjunto burgalés, Tommy Carrió, que va a ceder ahora, el balón fuera, y jugada curiosa, esta que hemos visto, sí, la verdad es que patadón, el segundo patadón consecutivo, del sudafricano, que ha quedado maltrecho, de ese golpe, posterior a la patada, pero bueno, buscando ese 50-22, con muchísima inteligencia, es verdad que no le favorecería el bote, porque desde aquí, hubiéramos jurado, que el 50-22 lo había conseguido, pero no, el bote lo dejaba dentro, y luego se hacía un lío, Burgos, ahí en intentar sacar la pelota, bueno, Tuch a favor de Silverstone, El Salvador, vamos a ver, porque está defendiendo muy bien, las Tuch recoletas, Burgos, ya es raro, con un conjunto como el Chami, que tiene también estructurado, su saque de lateral, ese balón que consigue, ahora sí, ganar el Chami, monta el mall, monta la plataforma, quiere avanzar metros, se unen jugadores, al empuje, intenta defender, recoletas Burgos, por ahora el árbitro no toma decisiones, sigue avanzando el mall de recoletas Burgos, ha avanzado aproximadamente 5-7 metros, del Silverstone, del Silverstone, que estoy diciendo, recoletas de Silverstone, claro, está atacando el conjunto, Baez Soletano, vamos a ver si ese balón es jugable o no, puede tener problemas ahí, balón no jugable, con lo cual, habrá melea a favor de recoletas Burgos, y gran duelo, el que estamos viendo en los malls, está dejando jugar el colegiado, está dejando que se defiendan los equipos, y la verdad es que, están dándose muchísima, muchísima guerra, un gran desgaste físico, en cada uno de los malls, bueno, pues habrá melea a favor, del conjunto visitante, de recoletas Burgos, que manda 0-10 en el marcador, cuando estamos en el ecuador, de la primera parte, y hay cambios, pues parece que sí, que hay algún cambio, efectivamente, si se retira Popper, probablemente alguna lesión, entiendo, será Martín Dutoy, que ocupe puesto de apertura, ah no, puede ser sangre, si parece que le están atendiendo, puede ser sangre, bueno, pero vamos a ver, quién es el jugador, que se ha incorporado, a ver si lo vemos desde aquí, es Nacho Vega, que va a jugar, efectivamente, va a jugar atrás, va a jugar al centro, y Martín Dutoy, que se incrusta como apertura, del conjunto con el que, al balón para Tommy Carrió, que cede para Juan Diego Zabalegui, patada de Zabalegui, que la gana una vez más, John Vesselbel, cae al suelo, consigue ceder el balón atrás, para que sea, el propio Nacho Vega, que acaba de entrar, al terreno del juego, el que intente avanzar, buena presión defensiva de Burgos, le tiran al suelo, intentan conquistar el balón, pero el lo vale, es para el Chami, y a Martín Dutoy, que pega una patada, para oxigenar a su equipo, se va hacia atrás, Tommy Carrió, la toca, con lo cual, no va a poder anular, porque la ha metido él, entonces va a buscar la patada, eso sí, está en 22, y ahí está Tommy Carrió, de patada, sí, patada así, al final, consigue sacarla fuera, prácticamente la línea de 40, y desde ahí, habrá touch para el Chami, me da la impresión, de que quiere iniciar el contraataque, y todo, bueno, lo ha mirado para adelante, pero tenía enfrente a Kirtufuga, hay que irse del 8, para iniciar el contraataque, y ha preferido pegar esa patada tensa, con la zurda, ya sabéis, Kirtufuga, ponga un 8 oceánico en su vida, balón que va a poner en juego, el joven canterano Felipe García, para el Chami, con cinco jugadores, bueno, pues vamos a ver, parece que hay cambio, se retira Nacho Vega, y vuelve Bopert, que era cambio de sangre, efectivamente, aparece con un vendaje, ahí en la frente, con lo cual, vuelve a recuperar, el conjunto del Silveston, El Salvador, su estructura, Bopert apertura, Martín Dutua, va a volver, al primer centro, y bueno, han sido apenas, dos minutos, tenemos que jugar con esa circunstancia, el conjunto del Silveston, El Salvador, balón, bien ganado por el Chami, en la touch, intenta avanzar, Nico Curado, Nico Curado avanzando, muchos metros, Saúl Alonso, que cede para Bopert, este para Martín Dutua, intentaba entrar por dentro, con mucha fuerza, David Barrios, otra fase más para el Chami, Saúl Alonso cede para Kirtufuga, en este caso, ponga un 8 oceánico en su vida, otra vez Saúl Alonso para Bopert, cuando hará con mucha cantidad, el Silveston, El Salvador, el balón que llega, hasta Feder Gartner, y el balón se ha ido, y anulado en Burgos, y allá va, allá va, con lo cual, Abraham Melea a favor del Recoletas, Burgos, y ha tenido la ocasión, ahora Silveston, El Salvador, la primera gran jugada de ataque, que hemos visto en el Chami, en este partido, desde luego que sí, aprovechando esa touch, cogida en la última torreta, y en el último Salvador, en el último saltador, del Salvador, y aprovechaba fenomenal, esa pelota, intentando crear esta superioridad, en su flanco izquierdo del ataque, que bueno, que de no ser porque caía ahí, a gran velocidad, creo que era Edgarner, Fede Edgarner, el que caía, rodaba sobre sí mismo, y al final se le escapaba el balón, hacia adelante, se podía haber materializado en puntos, porque llegaban apoyos, bueno, pues balón en la Mele, que va a poner en juego, Tanibay, el argentino, el internacional con España, el medio Mele, del Silveston, del Recoletas Burgos, ex del Brac, esos entrepinares, como Tommy Carrió, como Feta Castiglioni, como el propio entrenador, José Basso, muchos jugadores del Brac, en este equipo de Recoletas Burgos, en la gran sensación de esta temporada, Valentín Bustos, que se levanta con el oval, al choque, tremendo en la percusión, y ahora es Tommy Carrió, el que otra vez, no, es Pandiego Zabalegui, el que de nuevo quiere hacerle la suya, este es el balón atrás, para Tanibay, Tanibay ahora sí, busca la patada afuera, está en 22, con lo cual, será saque prácticamente, desde 40 metros, en la línea de 40, otra nueva touch, para Silverstone El Salvador, simétrica la anterior, sí, y desde ahí ha creado mucho peligro, antes el Chami, logrando encadenar, esas fases de juego, de la línea de tres cuartos, y vemos otra touch, hay tres, cuatro, creo que van a ser cinco jugadores, efectivamente, el Chami en el pasillo, como momento, creo que es Valentín Bustos, el que está recibiendo atención, allí en el, en el suelo, sí, se levanta, y balón para el Chami, ahora es Nico Jurado, el que va de nuevo a la guerra, otra vez avanzando metros, Saúl Alonso cede para Bumpert, este consigue abrir, para Martín Dutua, John Meselbel, que pega la patadita, la busca Pablo Torres, la consigue ganar, Zeta Casteglioni, balón para Recoletas Burgos, que logra salvar esta, acción de ataque, de Silverstone El Salvador, y jugando ahora de delantera, intentando asegurar fases, el conjunto del, Recoletas Burgos, y Tanibay, balón atrás, para la patada, de Tommy Carrío, que saca el balón fuera, y va a sacar a su equipo, de la 22, habrá otra touch, pues ahora en este lado, pero bastante similar también, va chiquando balones, el conjunto burgalés, un Silverstone El Salvador, que parece haber encontrado, la manera de, de hacerle daño, al equipo vecino, al equipo vecino del norte, con esa touch, está consiguiendo, descolocar un poco, a un equipo burgalés, que ha tenido 20 minutos de inicio, a un nivel impresionante, impresionante, sí, pero ahora está dominando, Silverstone El Salvador, esa touch completa, que no es del todo buena, vamos a ver quién la gana, la consigue ganar, Silverstone El Salvador, Boper, que tiene campo abierto, pedía el balón, el balón para atrás, dice Mirat, que ha sido un corte legal, ha ido el balón hacia atrás, con lo cual, balón ahora para Tommy Carrío, que vuelve a soltar su zurda, la recoge John Besselbel, que quiere iniciar el contraataque, vamos a ver si pega una para Ander, efectivamente, balón arriba, vamos a ver quién la gana, la busca también Carrío, le intenta ganar Carrío, se ha ido el balón hacia adelante, me da la impresión, con lo cual, tendremos Mele, está el balón, el tiempo parado, el balón, vamos, el tiempo parado no, está la jugada parada, porque es Mele a favor de Silverstone El Salvador, por ese aván, que ha cometido Tommy Carrío, en el intento de recepción, bueno, pues, mira, vamos contando, vamos a hacer un poco de spoiler, marcadores que en otros campos, en Ordicia, 14-8, va ganando Ordicia, por suelo, ese partido es del grupo B, del grupo de abajo, y en el otro partido del grupo de arriba, 3-0, gana la Samboyana al Barcelona, partido que también empezaba a las 12 de la mañana, como este de Pepe Rojo, y bueno, os iremos contando el resto de resultados, que vaya habiendo, 21-8, gana ya Ordicia Pozzolo, el conjunto vasco, que busca, esas dos primeras plazas, del grupo de abajo, que dan derecho a jugar playoff, con lo cual, bueno, importante también es el premio, para los que están en el grupo de abajo, balón que introduce Saúl Alonso, no, lo había introducido, para que lo iba a introducir, no hay estabilidad, y es golpe franco, a favor del Silverstone Salvador, le dice que pare, por empujar antes de tiempo, me da la impresión, sí, parece que está marcando, que hay un empuje anterior al set, bueno, pues un golpe franco, que la juega a la mano, el conjunto del Silverstone Salvador, Quintufua, que va a la guerra, Saúl Alonso recoge el balón del rack, consigue ceder, para Lucas Santa Cruz, este balón rápido, para que sea, Rubén Duplo, y el que avance, otra fase más para el Chami, vamos a ver, como él tiene superioridad, John Besselberg, que se logra colar, que está John Besselberg, llega al placaje de Tanibay, está jugando ahora el Chami, que es Lucas Santa Cruz, llega muy solo, tienen que dar los apoyos, vamos a ver si consigue, asegurar la posesión, vaya lío que hay ahí, yo creo que es posesión, todavía para el Chami, me da la impresión, efectivamente, prácticamente jugando, a un par de metros, de la zona de marca, buscando el primer ensayo, buscando recortar, diferencia en el marcador, tiene mucha superioridad, y el valor, que vamos a ver, porque hay problemas, no lo consigue ganar, se va, eso sí, llegan la defensa de recolectas, y le sacan fuera, vaya ocasión perdida, para el Chami, con mucha superioridad, tenían un pase intermedio, yo creo que tenían un hombre entre medias, ahí antes de llegar a Pablo Torres, que le hubiera llegado con mayor calidad esa bola, y con todavía metros de superioridad, es verdad que Burgos flotaba perfectamente, flotaba muy rápido en esa defensa, pero yo creo que hubiera entrado, hubiera entrado con ese pase intermedio, no está aprovechando Silverstone Salvador, sus minutos de superioridad en el juego, y bueno, se detiene el tiempo, estará atendiendo a un jugador del Chami, no lo adivino, a ver quién es desde aquí, y bueno, pues se ha cambiado, totalmente, ha cambiado el mando del encuentro, desde luego que desde en el minuto 20, Silverstone Salvador, se ha entrado en el partido, porque es que yo creo que, el juego de los 20 primeros minutos de Burgos, les ha pillado fríos, no les ha pillado todavía, ocupando campo, no les ha pillado metidos en el partido, y la verdad es que, los primeros 20 minutos del Burgos, han sido, muy difíciles de parar esas acometidas, y con opciones de haber sumado más de 10 puntos, es verdad que a partir del minuto 20, minuto 25, minuto 20, Silverstone Salvador está ocupando terreno, y impide que, a pesar de los esfuerzos de ese pie de Tommy Carrió, intenten salir de su campo, pero consigue mantenerlos ahí encerrados en su campo, y ocupando mucho territorio en la 22. Bueno, pues, tiempo parado aquí en Pepe Rojo, recordemos, es la penúltima jornada, de esta fase regular, será el penúltimo partido para el Chami, pero no para Recoletas Burgos, que tiene un aplazado, que jugará el próximo fin de semana, en plena Semana Santa, contra el Barcelona. Recorremos por todo aquel afer, la sanción primero al Barcelona, entró Cisneros, recurrió a Barcelona, le dio la razón el Tribunal Administrativo del Deporte, y bueno, pues esos partidos aplazados que quedaron, también quedó un partido aplazado, entre Ciencias y Barcelona. Creo que era Fedef Garner el que estaba recibiendo la atención allí de, de las asistencias sanitarias del Silberstom en Salvador, parece que se recupera. Y habrá Tuch, Tuch a cinco, a favor del conjunto burgalés, esas Tuch complicadas para el equipo que la saca, la consigue ganar bien, quiere jugar rápido el conjunto burgalés, aunque va al choque de nuevo, se perfila ya Tommy Carrió, esto huele a patada del argentino, ahí está Carrió, que se intenta, va a intentar sacar el balón fuera, sale fuera, pero la saca rápido, el conjunto subido con el Salvador, Quintu Fuga, que va de nuevo a la guerra, le están placando bien a Tuch Fuga, le están esperando, balón para Saúl Alonso, Quintu Fuga por el lado cerrado, se quiere ir hacia adentro la delantera del Chami, Quintu Fuga para Lucas Santacruz, con su característico gorro rojo, intentando avanzar metros, Saúl Alonso que cede para Martín Dutuá, que busca la patada, y ese balón que se va a ir fuera, iba a meter mucha presión de nuevo a Recoletas Burgos, con una Tuch en su zona de 22, aunque es verdad que quizás podía haber jugado ahí, no haber intentado la superioridad, aunque estaba muy bien la defensa. Estaba muy bien tapado ahí el conjunto vallisoletano, y Martín Dutuá decide pegar esa patada, buscando la espalda y buscando esa Tuch en contra, pero dentro de 22. Ignacio Caimi que pone el balón arriba, la gana de nuevo, bien en la Tuch en conjunto de Recoletas Burgos, intenta avanzar, era Valentín Bustos, Tanibay que cede el balón, y va a ceder de nuevo al pie de Tommy Carrió, que busca otra patada, y es golpe de castigo, estima el colegiado. Se lo pita Alex Duárez, puede ser. No sé lo que ha pitado exactamente ahora el colegiado, pero es un golpe de castigo. Vamos a ver si nos ofrecen esa repetición, de ese golpe de castigo, que supongo que intentarán recortar, siendo el minuto 30, la lógica dice... Bueno, pues golpe de castigo que estima el colegiado, mirad, el Chami que no quiere mirar palos, a pesar de que sería ponerse a 7 puntos, quiere remontar con más puntos, y tira el balón fuera, habrá Tuch desde a medio... Es inteligente, ¿no? Son unos minutos de dominio, está consiguiendo ganar metros, está en Tuch, parecen haber arreglado los problemas ambos equipos, ¿eh? Sí, están los dos muy seguros ahora, mira ese mall que quiere montar el conjunto de Silverstone El Salvador, avanzando metros, buena defensa ahora por parte de Recoletas Burgos, ese mall que se ha movido de un lado para otro, pero tampoco ha avanzado mucho, ahora sí que está avanzando, vamos a ver, porque está avanzando la plataforma del Silverstone El Salvador, el balón escondidito, yo no sé dónde está el balón ahora, pero tiene que jugar desde el suelo Silverstone El Salvador, Kirtufúa con el balón, intentaba el corte de balón Valentín Bustos, y es Saban, con lo cual habrá melea a favor de Silverstone El Salvador, y no acaba de rematar sus acciones de ataque del Chami, la verdad es que muchas opciones en estos últimos minutos del conjunto vallisoletano, para haber abierto la lata, pero no termina de rematar esos últimos cinco metros, hemos visto ya hasta en tres ocasiones prácticamente el balón sobre la línea de ensayo, sí, sí, y no es capaz de rematar esas acciones, vamos a ver esta melea que va a tener, la última se salió con castigo, con Franco, en contra del conjunto burgalés, sí, estamos teniendo de todo en la melea, porque había también un golpe de castigo del Chami, han habido meleas igualadas, ha habido meleas que ha tenido que sacar rápido el Chami, porque ha empujado a Burgos, hemos tenido un poquito de todo hoy en las meleas, vamos a ver en esta ocasión, la que va a poner en juego Saúl Aronso, en la línea de cinco, del conjunto burgalés, intenta empujar, y está en ventaja, el conjunto vallisoletano va a jugar con Red, Pablo Torres que intenta entrar, buena acción defensiva del conjunto burgalés, y volvemos a la ventaja, golpe de castigo, y vamos a ver qué decide jugar, el Chami puede ir a Tuch, puede jugar melea, va a ir a lateral, efectivamente, balón fuera, con lo cual habrá Tuch a cinco, a favor de Silverstone, El Salvador, que está acosando al Recoletas Burgos, jugando en 22 contraria, desde hace varios minutos, pero por ahora, de una forma infructuosa, por ahora sin conseguir premio, vamos a ver la acción ahora, con el saque de Felipe García, la juegan cortita, la juegan a montar el Moll, quiere ir hacia adentro, vamos a ver, ese Moll se mueve, también se va hacia el lateral, pero la consigue mantener dentro, el Estorzador ya no, balón fuera, con lo cual habrá Tuch a favor de Recoletas Burgos, madre mía, madre mía, qué defensa de Moll estamos viendo, qué físico de ambos equipos, desplegando ahí físico, esos Molles, con un trabajo impresionante, tanto en ataque como en defensa. Nos quedan siete minutos para el final, de esta primera parte, primera parte intensísima, por ahora, bueno, pues media parte para cada uno, podríamos decir, 20 minutos para Burgos, por ahora estos 15 minutos aproximadamente, que llevamos, después del minuto 20, dominados por Silverstone El Salvador, y Recoletas Burgos, otra vez que tiene una Tuch complicada, en su unidad de cinco, otra vez la vuelve a ganar bien, y otra vez que va a la guerra, Valentín Gustos. Intenta sacar la bola siempre con el mismo dibujo, Valentín Gustos ganando metros, busca el pie de Tomi Carrió, Tomi Carrió ahora que... Tomi Carrió ahora que yo creo que especula un poco con el balón, si lo hubiera pegado de primeras, hubiera tenido muchísimo menos presión, se la tenía que quitar de encima después de ese cambio de pie, pero también es verdad que se la podían haber empantallado, salía perfectamente la defensa del Chami, la presión del Chami, más que defensa, y era Fidel Garner el que le presionaba muchísimo a Tomi Carrió. Bueno, pues balón en lateral, saque de Tuch a favor de Silverstone El Salvador, Tuch completa de siete, la pone en juego Felipe, la intenta vagar, y la consigue robar de nuevo, el conjunto Recoletas Burgos, está tremendo, tremendo Burgos en la defensa de Tuch, es la tercera Tuch que consigue robar, al Chami, al Chami, no sea un equipo cualquiera en Tuch, seguramente su gran especialidad durante hace años, balón que recupera John Besselbel, vamos a ver el contraataque de Bessel, el ciudadano que quiere inventar, consigue jugar el balón al lateral, para que juegue Gerardo de la Llana, Saúl Alonso que abre el juego ahora para Lucas Santa Cruz, llega el balón para David Barrios, buena acción defensiva, pero tiene el balón Pablo Torres, el salmantino, que hace un contrapié, hace dos, se encuentra ahora con el placaje, asegurado la posición, muy buena acción de Torres, Saúl Alonso que logra conectar con Felipe García, el balón ahora para Lucas Santa Cruz, que quería hacer para que este jugado, pero el balón se irá hacia adelante, tiene ventaja de Aban, el conjunto Recoletas Burgos, y vamos a ir a Aban, habrá Mele para Burgos. En la conexión anterior con Lucas Santa Cruz, ya era Aban, de hecho de ahí viene el fallo de manos de Lucas Santa Cruz, porque la recibe muy adelante, y en cuanto le tocan, pues se le cae hacia adelante, y el Burgos, que después de muchísimos minutos, allí en su línea de 22, podríamos decir, en su línea de 5, consigue tener una Mele a favor, ahí prácticamente en línea de 40, con posibilidades de salir del campo del Silverstone El Salvador. Bueno, pues se va a arruinar el encuentro con la Mele, que va a poner en juego Tanibay, y bueno, pues, así que los jugadores se quieren tomar también un respiro, después de estos minutos, tremendos de rugby, aquí en Pepe Rojo, en la cátedra, lo estamos disfrutando, en Castilla y León Televisión, un nuevo derbi de Castilla y León, y es que este año, tenemos entre los 6 mejores a 3 de la comunidad autónoma, el 50%, nos falta 1 para la mayoría absoluta, bueno, casi, casi, bueno, ahí está. Nos parece que Nico Jurado y Santiago Gramajo no quieren entenderse. Sí, hay mucho, mucho lío ahí en esa parte de la Mele, recorremos la parte que estamos, que están viendo los espectadores, pues en primer plano, digamos, el 1 del Chami, Nico Jurado, contra el 3 de Recoletas Burgos, Santiago Gramajo, ahí está el árbitro, porque quiere ver qué es lo que ocurre, en esa parte de la Mele. Parece que se están acopladas las primeras líneas, ahora hay mucha estabilidad, Valentín Bustos que levanta el balón, para que sea Tommy Carrió, que busca esa patada a Rashita, que John Besselbel, pues la toca con el pie, se hace un poco de lío, pero la va a conectar bien para Bopper, y ahora la patada de Bopper desde fuera de 22, que quiere alejar el peligro, la recepciona Juan Diego Zabalegui, que va a buscar otro pie, otra patada alta, otra vez, John Besselbel, que las coge todas, buena acción defensiva de Burgos, que sube las líneas, Pablo Torres ahora con el balón, indecisión, no tenía claro a quién podía pasar el balón, ha tenido que guardarse la bola, y es golpe de castigo, por tirarse en el rack, después de una acción, yo creo que impecable, de John Besselbel, creo que se equivoca, pegando ese pase, perdiendo 3-4 metros, en ese pase hacia atrás, donde te viene la presión, que te viene toda la defensa de cara, consiguen presionar muchísimo, creo que era Pablo Torres, y claro, los apoyos que llegan, tienen que hacer todo lo posible, por mantener esa bola de su lado, y al final llegaban más jugadores burgaleses, creo que ahí se equivocaba, en esa decisión el sudafricano, que hasta el momento, estaba haciendo un partido intachable. Bueno, pues va a tirar a palos, el Recoletas Burgos, una situación muy centrada, a menos de, bueno, aproximadamente, entre 30 y 35 metros, creo que está ahí, el oval para el conjunto, Recoletas Burgos, y vemos la acción, ese golpe de castigo, cometido por Sibeston El Salvador, de nuevo en zona caliente, y de nuevo con opciones, para Zabalegui, cuando estamos, a dos minutos y medio, para el final de esta primera parte, en el tramo final, busca, poner el 13, en el marcador de Burgos, bueno, pues, está Zabalegui, que busca la concentración, y ese ritual de todos los patadores, mientras hace el silencio, como siempre, muy respetuoso, en Pepe Rojo, con los patadores de ambos equipos, ese oval ya está en el aire, y, no, no, se ha ido por el lateral, con lo cual nos quedamos, con el 0-10 en el marcador, pierde esta ocasión, propicia a Burgos, para ponerse con 13 puntos de ventaja, ponerse casi a dos jugadas completas, pero sigue el 0-10 en el marcador, con la patada de Bopper, desde la línea 22, creo que uno de los objetivos están cumplidos, el principal, que es sumar tres puntos, pero, consigue, eso, ese minutillo y medio, de dar aire a su equipo, de que te salgan desde la 22, creo que, es un, es un castigo, donde intenta sumar puntos, pero también tiene que ver mucho, con la, con la estrategia, intenta pescar ahora la defensa de Burgos, lo intentaba Ignacio Caini, pero el balón atrás, para la patada de Martín Dutua, el sudafricano, que busca una patada larga, la gana Tomi Carrió, ahí está Tomi Carrió, vamos a ver, que cede el balón, para que sea, creo que es Facundo López, el que intenta entrar, Zabalegui, efectivamente, balón para, Tanibay, cede para su, escalonador, Franco Pechia, cuando ahora, Zabalegui, para, Valentín Bustos, si el balón se ha ido hacia adelante, con lo cual, habrá melea a favor de Silverstone, en Salvador, por nuestro marcador, nos queda un minuto, para el final de esta primera parte, con lo cual, será, prácticamente, la última acción, antes de irnos al descanso, y vamos a aprovechar, hacemos un repaso, por otros campos, fíjate, Ordizia, no ha llegado el partido al descanso, y llevan 35-15, Ordizia y Pozuelo, partido con muchísimos puntos, y minuto 30, en Valdivia, Leu, en el campo del decano, San Boñán, a 20, Barcelona, a 7, en ese derby catalán, o sea que, también muchos puntos, en esos partidos, que empezaban a las 12, nos iremos contando, los marcadores, que hay también, bueno, pues partidos que comienzan, a las 12 y media, sobre todo el grupo de abajo, pues debe tener sangre, Zabalegui, porque se acercaba ahí, el colegiado, para decirle, que así no podía continuar, salen ahí con el agua, para intentar recortar, esa hemorragia, parece que en la ceja izquierda, en la parte izquierda, parece que está recuperado, Zabalegui, con lo cual el balón, el balón no, el juego se va a reanudar, con la melea, a favor de Silverstone, el salvador, y en el minuto 40, luce en el electrónico, del Pepe Rojo, y nosotros, a falta de 10 segundos, es prácticamente, yo creo que última jugada, del encuentro, ya sabéis, que aquí lo que manda, es el reloj del árbitro, desde luego, perdón, el balón que va a poner, en juego Saúl Alonso, recorremos con el 0-10, en el marcador, 0-10, esos 10 puntos obtenidos, en la primera mitad, de esta primera parte, y hasta, y desde entonces, pues no ha habido, no había fortuna, por uno de los dos equipos, todas las acciones, que ha tenido Silverstone y Salvador, en la línea vendida, es contraria, y, ese golpe a palos, que ha tenido también, el conjunto de, de Voluntas Burgos, el balón que se irá hacia adelante, Saban, vamos a ver, si dice el árbitro que se juega, o no, se acaba la primera, parte con el 0-10, en el marcador, victoria parcial, para la red Coletas, Burgos Universidad de Burgos, en este derbi, de Castilla y León, José Carlos, aquí, va ganando, el que aprovecha sus ocasiones, un inicio fulgurante, del Burgos, que encerraba, al Silverstone y Salvador, en su campo, poco ha podido hacer, para defenderse, de esos 10 primeros puntos, ese ensayo transformado, y ese castigo, que pasaban, en el minuto 3, o algo así, minuto 6, lo que pasaba, en ese primer castigo, reacción, de un Silverstone de Salvador, que ha salido al ataque, después del minuto 20, y ha ocupado muchísimo territorio, del campo defendido, por Burgos, pero que no ha conseguido, materializar en puntos, yo creo que bueno, demasiado castigo, el que se lleva al banquillo, al vestuario, el conjunto, vallisoletano, que ha hecho méritos, por haber abierto, la lata, desde luego, bueno, vemos, hay el, marcador, ese 0-10, y algunas de las mejores, acciones, durante esta primera parte, fíjate, Burgos, como lograba avanzar, muchos metros, en ese caso, creo que era, Zabalegui, la patada, que no conseguía controlar, la defensa, se hubiera estado en el Salvador, y ese ensayo, el único ensayo del encuentro, anotado por Tommy Carrió, cuando nos vamos a tomar, unos minutitos, de descanso, antes de que comience, la segunda parte, nos vemos hasta ahora. Volvemos al descanso, aquí en Pepe Rojo, en la catedral, con este duelo, de Castilla y León, este derri de Castilla y León, entre Silverstone, el Salvador, y Recoletas, Burgos, 0-10, va ganando el conjunto, Burgales, recordemos, lo probaba el entrenador, de Recoletas, Burgos, nunca ha ganado el conjunto, Burgales, aquí en Pepe Rojo, ni al Braque, ni al Chami, el año pasado, creo que hubo un empate, creo recordar, el partido entre el Braque, entre Pinares, y Recoletas, Burgos, pero hoy, bueno, pues va ganando al descanso, 0-10, un Recoletas, Burgos, que es el gran equipo, de este año, 2023, con muchos, muchos partidos, ganados, con todos, de hecho, de esta Liga de la División de Honor, en el año 2023, y por ahora, ganando 0-10, José Carlos, lo hemos comentado, bueno, pues una parte, prácticamente, para cada uno. Sí, la mitad del primer tiempo, con dominio clarísimo, del conjunto burgalés, del conjunto visitante, y el Silvestre, Tomé Salvador, que conseguía enchufarse al partido, y hacer 20 minutos extraordinarios, jugando en el terreno, defendido por los burgaleses, pero que no lo ha materializado en puntos, como decíamos a la conclusión de esa primera parte, creo que demasiado castigo, el que se llevaba la caseta, el conjunto vallisoletano, que ha hecho méritos, para poder haber puntuado, y ir más cerca en el marcador, pero bueno, con un 0-10, no hay nada ganado, en un partido de rugby, recordemos que aquí se suma de 5 en 5, de 3 en 3, de 7 en 7, y bueno, pues es una distancia, perfectamente salvable, para los locales. Bueno, con mañana soleado, y aquí en Pepe Rojo, fantástica para venir al rugby, para disfrutar de este espectáculo, también los que lo estáis siguiendo desde casa, con las cámaras de Castilla y León Televisión, y bueno, pues recordemos, para Recoletas Burgos, es un partido importante, porque la victoria le permitiría seguir en el segundo puesto, después de los dos puntos del empate, que sacó ayer Ciencias, en la última jugada además, con un ensayo en la última jugada. Y error, error a palos de Iñaki Mateo, que pegó en el palo, y se fue fuera. Podría haber ganado Ciencias en la última jugada, pero al final, tanto sevillanos como baisholetanos del Braque, en este caso, firmaron el empate, firmaron las tablas, dos puntos para cada uno, y para el Chami, pues las circunstancias son distintas, lucha por el cuarto puesto de la clasificación, que daría derecho a jugar, la primera ronda del playoff de liga en casa, cual, bueno, pues también es un factor importante, porque quinto y sexto, tendrían que jugar fuera, contra cuarto y tercero, recordemos, una temporada de visión de honor, que ya no va a parar prácticamente, porque después de este parón de Semana Santa, en el que se van a jugar aplazados, tendremos la última jornada, luego tendremos la Copa, y recordemos, Copa del Rey, que para los conjuntos de Castilla y León, son enfrentamientos de cuartos de final, para Recoletas Burgos, que recibirá en casa al Barcelona, y para el Silvestre en El Salvador, que tendrá que viajar a Valdir y a Leu, para medirse a la San Moñana, mientras que, los dos equipos que pasen, de esos cuartos de final, se enfrentarán en semifinales, y por su parte, el Braquesos entre Pinares, pues tendrá que volver a visitar la Cartuja, tendrá que volver a visitar al Ciencias, y se medirán en semifinales de la Copa, entre Ciencias, y Braquesos entre Pinares, después vendrá el playoff de liga, o sea que hasta principios de junio, vamos a tener la crem, vamos a tener la crem. No un stop, no un stop de rugby en los fines de semana, por lo que dices, aparte de esos partidos aplazados, que van a rellenar esos huecos, que quedan por festividades, bueno pues, mucho rugby hasta finales de junio, con muchos campeonatos todavía en juego. Y con el grupo 2, que es el grupo de abajo, también con emoción, la vida ya ha descendido, y Guernica con muchos problemas para mantener la categoría, recorremos que este año bajan dos, y Guernica, pues está llamado también, parece ser, si no tiene, no empieza a ganar partidos ya, hoy por ejemplo, en su campo contra Belenos, para intentar salvar la categoría, mientras que la lucha por el puesto, por evitar el puesto de promoción, pues en este caso parece que se centra entre el propio Belenos, Lesa Véllez, y Pozuelo, que son los tres. Y ahí se centra la realización en los jugadores que empataron ayer, en la cartuja en Sevilla, vemos ahí a Juanchina, a Mar Sánchez, a Rubén Peña, jugadores del que es entrepinares, que han aprovechado, porque estaban hoy de libre, para venir a ver al eterno rival. Sí, sí, hay que ver siempre mucho rugby, eso desde luego. Estaba intentando ver los resultados que estamos teniendo en el grupo 2, para daros toda la información completa, y bueno, solo me sale el resultado de Ordicia, que va ganando claramente en el descanso, al Pozuelo, el partido entre Guernica y Belenos, también empezó a las 12, vamos a ver si os podemos contar cómo van, y a la 1, ahora empezará el partido entre Cisneros, y el ya descendido, Lávila. Bueno, es el segundo grupo de esta liga, en esta segunda fase, parece que se va definiendo un poco, ese Cisneros, y probablemente el conjunto del Goyerri, serán los que ocuparán esas plazas, en los play-offs. Da toda la impresión que van a ser esos dos equipos, y por abajo sigue la lucha por la salvación. Bueno, ¿qué podemos esperar de esta segunda parte, José Carlos? ¿Qué crees que tiene que hacer el Chami para intentar remontar el partido y llevarse la victoria? Bueno, yo creo que han sido muy definitorias las ruedas de prensa de ambos técnicos, y José Basso hablaba de esa motivación, de escribir una nueva historia, de poder ganar aquí en Pepe Rojo, y lo han demostrado, han entrado muy concentrados al partido, con muchísima intensidad en los primeros minutos, y creo que, bueno, pues es el símil o es lo mismo que van a intentar en esta segunda parte. Entiendo que Juan Carlos Pérez, por su lado, ha alentado a esa concentración desde el minuto uno, desde el pateo inicial de esta segunda parte, para no perder esa ventaja, que ha sido tan productiva para el conjunto Burgales en la primera parte, intentar, bueno, pues empezar esta segunda parte como han acabado en la primera, ocupando territorio, y bueno, pues metiendo, encerrando un poco al conjunto Burgales en su campo, que no cabe duda que intentarán lo mismo con el equipo rival, hemos visto que en ambos equipos se recurre muchísimo al pie para mover el juego de campo a campo, y bueno, pues en esos, en ese rugby tenis, en ese intercambio de patadas, pues tablas también, ha habido, ha habido, ha habido enfrentamientos al pie ahí, que ha ganado perfectamente el Silverstone en el Salvador, pero los primeros del partido, bueno, pues los ganaba el Burgos, que también tiene, tiene un fusil con el pie de Tommy Carrió, al igual que ha demostrado el Xavi, que lo tiene con John Besebelo, con Martín Dutoy, con Bo Per, son capaces de poner el juego también en el campo rival. Tommy Carrió quizás arriesgando, en alguna opción, intentando siempre el contrapid, intentando crear problemas, dudas en la defensa rival, a veces metiéndose en algún problema, no buscando esa patada larga, pero bueno, la verdad es que es el juego de Carrió que ya se ha habido al Enel, y además con el estado de confianza que tiene ahora mismo el apertura argentino de Recoletas Burgos, pues está marcando un poco el devenir del conjunto burgales en esta temporada, y bueno, pues ya están todos los protagonistas sobre el terreno del juego, ya está el colegiado Alfonso Mirat con ambos equipos y va a ser Tommy Carrió, Tomás Carrió de la apertura de Recoletas Burgos el que va a poner ese balón en juego para que dé comienzo la segunda parte del encuentro, atacará Burgos en esta ocasión sobre, hacia el fondo sur de Pepe Rojo, la zona de los vestuarios, la zona de la entrada, la zona del bar, y ahí tenemos ese balón que logra recuperar Silvestro de Salvador en la primera patada, Crono ya en marcha, balón para Martín Dutua para que juegue Saúl Alonso, Saúl Alonso va a intentar ceder el balón atrás, vamos a ver, busca la patada por encima del agrupamiento, la quiere recuperar Feta Castiglione, también está por ahí Ombeselbel, el balón que no lo gana nadie, con lo cual se lo queda Silvestro de Salvador, al bote, Jacobo Pérez el que intentaba penetrar en la defensa burgalesa, está Boper que intenta avanzar con ese vendaje después de, bueno pues, la herida que ha sufrido en esa primera parte, Nico Jurado que intenta entrar con el balón, otra fase más para el balesóltano, Saúl Alonso que cede para Martín Dutua, y ese balón que se ha ido fuera, mala transmisión de Noval, ayer el balón a Gerardo de la Llana, y el pase de... Federico Garner con Gerardo de la Llana, cuando se para el tiempo, si hay problemas, no sé si es Valentín Bustos, el jugador que se encontraba en el suelo, estar atendiéndole, y vamos a ver, porque parece que se recupera, es Gramajo, no me parece, Santiago Gramajo, no Santiago Gramajo, está aquí formando ya, el pasillo, es Franco Peche, es Franco Peche, ni para ti ni para mí, bueno, balón que va a jugar en la touch, el conjunto de Recoletas Burgos, con un, dos, tres, cuatro, cinco jugadores en el pasillo, la pone el juego Caimini, rozando el parcial, el conjunto de Recoletas Burgos, otra fase más para los burgaleses, quiere pescar Lucas Santacruz, pero el balón es para Burgos, Carrió, que cedía ese balón para la carrera de Feta Castiglioni, tiene que irse fuera a Bopper, iba a haber balón para el Recoletas Burgos en el lateral, rozando el avance también en ese pase, me ha dado la impresión. Madre mía, iban Feta Castiglioni y Zabalegui, iban de carrileros allí a buscar, a presionar muchísimo ese balón, que ha parecido Bopper, que poco más podía hacer que empujarla fuera. Que quitarse de problemas y este Ignacio Caimini que va a poner el balón. Touch muy peligrosa, eh. Buena touch para Recoletas Burgos en la 22 contraria, la consigue ganar en la primera torreta, monta el Moll, monta la plataforma, buena defensa de Moll, se descuelga un jugador de Recoletas Burgos, es el propio Caimini que logra avanzar, vamos a ver Tanibay porque tiene campo abierto, ese balón lo ha recuperado Recoletas Burgos, ese pase era muy, muy cortito y lo ha conseguido recuperar bien el conjunto de Silverstone Salvador, está en ventaja de Aban y vamos a tener Melea a favor de Silverstone El Salvador. Se precipitaba la maneja burgalesa porque tenían muchísima ventaja de muchísimos jugadores por fuera en el flanco izquierdo del ataque, habían conseguido con ese Moll dejar prácticamente a toda la delantera del Salvador en una posición donde tenían que recolocarse y había muchos metros para recolocarse, intentaban una solución rápida ahí en la vertebral por el centro para marcar bajo palos y no lo conseguían perfectamente tapado por los jugadores del Chami. Cuando se incorpora a las filas del Silverstone El Salvador el ologea loco. Sí. No sé si es Martín Dutoy el que se retira. Se retira. Creo que sí, ¿eh? Parece Martín Dutoy. Pues eso tiene que ser por alguna molestia. Sí, sí. Alguna molestia. Jugador muy importante sudafricano en la estructura de juego del Silverstone El Salvador y Saúl Alonso que va a poner el balón en juego en la melea. Parece que hay estabilidad entre ambos paquetes de delantera. Sale el fuga con John Bezzebel que amaga el interior buscando el intervalo placaje alto, ventaja. Sí, está jugando en ventaja el Chami por ese placaje alto que ha sufrido John Bezzebel. Quiere jugar todavía con esa red el conjunto Valle y Soletano. Lucas Santa Cruz que avanzaba algunos metros. Rodrigo Fernández creo que era el que ha avanzado. Balón para el Chami que intenta irse por el lateral por ahí está la ologea loco va a jugar el... ahora de nuevo entra tu fuga avanzando metros el Chami vamos a ver si sigue en ventaja o no ha avanzado metros entiendo que no o sí va a volver a la ventaja al colegiado con lo cual es placaje alto se extiende en la ventaja del colegiado hay avance claro de terreno podía haber desarticulado también o deshabilitado esa ventaja pero es verdad que la infracción es de placaje alto y bueno si no hay un avance clarísimo de terreno opción de salir con el balón jugado pues lo normal es que se vuelva a ese castigo hay que tener en cuenta que ahora el Chami realmente va a poner ese balón fuera y va a tener esa ganancia de terreno ahora sí que no hubiera tenido de la otra manera con lo cual balón fuera lateral habrá Tuch a favor de Silveston en El Salvador a mitad de camino entre su línea de 40 y la línea del centro del campo balón que va a poner en juego de nuevo Felipe García en la Tuch jugando estos primeros minutos pues por ahora de nuevo Burgos jugando en campo contrario como ocurría al principio en la primera parte gala bien esa Tuch en Chami balón que para Tufua tiene que hacer malabarismos para no perder el balón pero consigue conservarlo otra fase más Saúl Alonso para Nico Curado muy parado el Piliere sube la línea defensiva de Recoletas Burgos pide gente ahí Saúl Alonso probablemente pegará patada por encima del reagrupamiento así es pega la patada la busca Carrió que la consigue ganar cede el balón para que sea Feta Castiglioni que pega patada cruzada la busca Gerardo de la Llana que la consigue ganar el tercero ha reconvertido a Ala en esta temporada para la guerra cede el balón atrás para que juegue Saúl Alonso este conecta con Lucas Santa Cruz Lucas Santa Luz con Popper que lo ha ganado con algunos problemas pero tiene todavía estructura de juego el Chami avanzando muchos metros por el Olo Gea Loco por el Ala intenta llegar la defensa de Burgos otra fase más para los maizoletanos que están dinamita al centro del campo le quiere dar dinamismo al juego busca el contra que es golpe de castigo se la juega ahí Santiago Gramajo decía que estaba en buena posición pero no entendía el colegiado que que no ha entrado por el que son manos que estaba en el rack y que es meter manos en el en la abierta no pues posibilidad para el Silverstone Salvador de posicionarse muy adelante vamos a ir la pega prácticamente sobre la línea 22 ha salido ese balón si balón fuera prácticamente a la línea de 22 desde ahí tendrá Tutz Silverstone en Salvador que busca recortar diferencias en el marcador busca meterse a menos de jugada completa por ahora son 10 puntos de ventaja para Recoletas Burgos esos puntos que veíamos al inicio de la primera parte llevamos prácticamente yo te diría que 25 minutos es la primera parte y otros 5 de esta segunda pues en sequía por ahora de ambos equipos bien ganada la Tutz por parte del Chami que monta el mol entra en la 22 contraria pero no dice el árbitro que ha habido pantalla ha habido pantalla con lo cual melea a favor de Recoletas Burgos la verdad es que al Chami le están saliendo poquitas cosas bueno es verdad que haya estado muy atento el Burgos defensivamente no entraba ningún apoyo a esa estructura creada por el Silverstone Salvador después de agarrar ese balón arriba en la torreta de la Tutz no había contacto por lo tanto el mol no está no está montado en el momento que hay una transición de balón se considera una pantalla involuntaria tenemos noticias de Guernica 5-7 va ganando Belenos al inicio de la segunda parte partió muy igualado allí entre Vizcaínos y Asturianos cuando introduce el balón Tanibay en la melé mucha estabilidad de nuevo en esta melé Tanibay que sale escopetado con el balón consigue ganar la línea de ventaja vamos a ver Tanibay porque tiene el apoyo de Veta Castiglioni avanzando metros se va a cerrar unos Facundo López perdón va a llegar y vamos a ver se da Tanibay y llega el ensayo ensayo de Recoletas Burgos vaya que cerrados se han jugado Veta Castiglioni y Tanibay desde su línea de 22 bueno pues burla el primer placaje Tanibay se la pasa Veta Castiglioni que consigue avanzar muchísimos metros cuando le llega el placaje aún consigue mantenerse de pie con calidad de pase a un Tanibay que ha seguido de cerca muy de cerca apoyando a su compañero y consigue darle ese pase al interior y dejarle de cara al ensayo y que conseguía posar Tanibay pues en unos momentos en los que el Silverstone de El Salvador después del inicio después de esos siete minutos intentando salir de su campo conseguía salir con calidad del campo y bueno pues le asestan un mazazo que bueno que toma ya bastante distancia en el marcador el conjunto visitante más de dos jugadas completas 0-15 en el marcador y vamos a ver si consigue la transformación Zabalegui efectivamente que va a intentar esa transformación recorremos 0-15 en el marcador dos ensayos ya para Recoletas Burgos vamos a ver si tiene incidencia eso o no para los puntos bonus porque Burgos recorremos en la lucha por la segunda plaza y también por la primera que todavía tiene opciones pues ganar y con bonus lógicamente es mejor que ganar es un puntito más pero bueno vamos a ver esa patada de Zabalegui que parece que es buena es buena con lo cual 0-17 en el marcador consigue aumentar aún más su ventaja el conjunto Burgalés y bueno el Chami ya obligado a intentar conseguir puntos hay muchos cambios tres cambios por parte del Silves con El Salvador cambios en primera línea se retira Jacobo Pérez sale Andrés Alvarado se retira también el Felipe García y se incorpora a ver si se considera de referir que es Fernando Romanos y también ha entrado Víctor Sánchez nada de impresión Víctor Sánchez y quién es el que se ha retirado Federico Edgarner o Duploi bueno patada de Bopper desde el centro el torneo de juego prácticamente ahí la línea de 40 balón que es roja Facundo López pero ha habido a Banco López a favor de Silverstone El Salvador hacia adelante estimada el colegiado con lo cual habrá melea a favor del Chami justo en la línea de 40 ese saque que tenso era en Matt Fowles también está incorporado al terreno de tercera línea no se ha entrado Matt Fowles no se ha retirado Rubén Duploi se ha retirado Federico Edgarner si no me equivoco por Matt Fowles y por Viti Sánchez ahí en el paquete de delantera bueno pues jugadores de calidad desde luego Víctor Sánchez y Matt Fowles los dos internacionales los dos con largas trayectorias en el rugby español en el Chami particularmente sobre todo Víctor Sánchez que es ya un histórico de este club y bueno vamos a ver si hay ahora bueno esta vía hace en esa primera línea la entrada de Alvarado la entrada de Romanos le da aire Juan Carlos Pérez a la primera línea del Chami y vamos a ver la primera mele con estas nuevas formaciones bueno la nueva formación del Chami en primera línea Salud Alonso con el balón en las manos hay estabilidad o no hay estabilidad intenta empujar de hecho va avanzando la mele del Silveston El Salvador quiere forzar el golpe de castigo ya está en ventaja el Chami cambia la fisonomía de la mele con la entrada de Alvarado sobre todo balón que logra conectar que tiene mucha rapidez Nacho Vega efectivamente otra fase más para el Silveston El Salvador Saúl Alonso que logra acceder a tu fuga llegan los apoyos y vamos a volver a la situación anterior al golpe de castigo en la mele tendrá balón en posición Silverstone El Salvador que vamos a ver qué es lo que decide jugar pues entiendo que irá Tuch mirá al lateral si lo indica y Pablo López que quiere lateral y está Popper que pone el balón fuera oportunidad oportunidad para el Silverstone El Salvador que conquista la zona de 22 del conjunto burgalés con una Tuch ahí a escasos 15 metros de la zona de ensayo pues sí ahora es Fernando Romanos el que ejerce de talonador con un dos tres cuatro cinco seis jugadores en el pasillo la gana Víctor Sánchez arriba cuantas tú habrá ganado este hombre ahí arriba monta el mol el Chami un jugador que se derrumba dice el árbitro que no que se puede seguir jugando si está el balón en el suelo se viene empujando ahí una plataforma montada por el conjunto vallisoletano pero que no el balón no estaba ahí Saúl Alonso cede el balón para que entre Matt Fowles otra fase más ahora por el lado abierto estaba Pablo Torres dice que placaje alto está jugando en ventaja de nuevo el Molca manda prácticamente hasta la línea de marca y vamos a ver qué dice el árbitro placaje alto dice que no ha habido no ha posado el balón con lo cual volvemos a la situación de golpe de castigo balón a favor del Chami y el Chami ahora yo lo tendría que pedir mele fíjate lo que te digo pues hombre es funcionándole como le ha funcionado a la mele no vemos movimiento ahí en el banquillo del conjunto burgalés es probable que pida que pida mele mele pues sí efectivamente vamos a jugar a la lotería hoy como lo ves Molano bueno bueno perdón a la mele que va a poner en juego Silverstone en El Salvador recordemos que el anterior mele empujó mucho el Chami de hecho sacó el golpe de castigo con lo cual bueno pues situación propicia ahora para sacar ahora otro castigo sería el tercer castigo consecutivo dos de ellos en zona roja y puede haber actuaciones o decisiones arbitrales sí sí en forma de tarjetas correcto partido muy disciplinado con pocos castigos por parte de ambos equipos también mirad desde los que deja jugar las cosas como son balón que introduce Saúl Alonso la mele muy estable se levantan las primeras líneas balón para Saúl Alonso que cede para Pablo Torres que quiere entrar en el Salmantino está prácticamente a dos metros de la zona de marca del Chami Saúl Alonso cede buena defensa ahora Recoletas Burgos que ha conseguido parar al ataque del Silverstone en el Salvador cuando ya quería entrar en la zona de marca Saúl Alonso para tu fuga que coge el balón en carrera buena defensa de nuevo de Recoletas Burgos que ha hecho retroceder incluso un metro al Chami que sigue jugando de todas maneras el Nia de 5 ese balón que está muy enrevesado ahora pero Saúl Alonso la va a sacar fuera está Nico por fuera están haciendo ahí el señuelo de Pablo Torres ese balón que lo va a perder el conjunto del que intenta avanzar metros se lo cede para la patada de Zabalegui y ahí está Tanibay que puede ganar el balón vamos a ver si le favorece el bote y la toma con la mano allá van fíjate si la hubiera dado con una patadita Tanibay yo creo que llegaba hasta la zona de marca la veía muy clara pensaba que la iba a poder coger perfectamente pero no el balón se enrataba se enrabietaba se enrataba y le hacía un extraño le rebotaba en las manos y se iba para adelante lo cual bueno pues por fortuna para el Silverstone El Salvador que de nuevo una jugada que está presionando en la zona de 22 del conjunto burgalés un balón que se cae y que el Burgos sabe aprovechar a las mil maravillas tú fíjate dónde estábamos a dónde estamos y con el 0-17 en el marcador dos ensayos hubiera sido este el bonus momentáneo hubiera sido tres ensayos de diferencia para Recoletas Burgos que la verdad es que yo creo que demuestra que tiene un peligro en ataque y bueno lo estamos viendo no solo en ataque a contraataque cualquier balón que recupera tiene opciones de crear mucho peligro introduce el balón en la Mele Saúl Alonso ahora más estable esa Mele bueno no la empuja porque en esas inmediaciones según de las primeras líneas Saúl Alonso se la tiene que dar se la tiene que quitar de encima es que problemas para el Chami es verdad que el Chami tiene dificultad para que le salgan las cosas no es su mañana dorada pero es que a Burgos también le sale todo sí sí es impresionante esa Mele que parecía que había total estabilidad sin empuje por parte del Chami con una salida cómoda de balón de repente se complican las cosas y se la tienen que quitar de encima cediendo la posesión dentro de su zona de 22 balón en la Tuts bien ganada arriba por el conjunto Recoletas Burgos y es castigo porque la han agarrado cuando estaba arriba todavía efectivamente no lo dejan caer bueno pues vamos a ver que decía jugar el Chami no perdón Recoletas Burgos no lo deja sacar rápido pero dice el árbitro que no bueno pues amagan se pasa la bola Nicolás Walker también amaga también quiere sacar rápido y vamos a ver que decía jugar Recoletas Burgos que puede jugar a la Tuts puede pedir Mele aunque en Mele puede ser más complicada o palos o palos para seguir aumentando la ventaja pero van a laterales van a ir a laterales sí quiere aprovechar su ocasión Recoletas Burgos ahí está Tobi Carrió que va a lanzar el balón fuera para tener una Tuts a 5 metros a favor de Recoletas Burgos que vuelve a llamar a las puertas de la zona de marca del Silverstone El Salvador y va a tener una nueva opción el conjunto burgalés vemos ahí la acción repetida efectivamente no acaba de caer el jugador bueno pues y de nuevo Tuts peligrosa sí, sí da dos manos de nuevo que monta el Moll buena defensa del Moll está empujando mucho Silverstone El Salvador está haciendo retroceder metros tiene que sacar el balón ahí Tanibay con ese balón a la remanguillera que busca un compañero si va hacia adelante está en ventaja de Aban Silverstone El Salvador por esa acción que no le ha salido bien al medio melee de Recoletas Burgos ahora es Kiv Tufuga el que intenta avanzar y va a buscar efectivamente la patada de nuevo que se va a quedar prácticamente la 22 tendrá otra Tuts desde zona de 22 Recoletas Burgos no acaba de despejar el peligro el conjunto de Silverstone El Salvador cuando veo que se preparan los primeros cambios en el conjunto Burgales el conjunto visitante me da la impresión de haber bastantes cambios en primera línea sí, entiendo que es lo que toca se retira allí es Walker yo creo Alex perdón Nicolás Walker creo que es el que va camino del banquillo y ahí Tuts prácticamente la línea de 22 ahora consigue robar el conjunto del Silverstone El Salvador balón en posesión para los mexicanos que tienen un respiro después de muchos minutos sufriendo desde aquella recuperación de balón fulgurante que casi acaba en ensayo de Recoletas Burgos y Saúl Alonso que va a ceder el balón atrás para la patada de Bopper que de nuevo se quita el peligro fuera vamos a tener otra Tuts pues prácticamente en la línea de 22 pero ya fuera un metro y medio un metro y medio más atrás de donde ha sido el anterior desde ahí la jugará de nuevo el conjunto del Recoletas Burgos vamos a ver si se hacen los cambios que están previstos del equipo burgales por ahora no Ignacio Keini que va a poner el balón en juego con seis jugadores en el pasillo de Latus ahora sí la gana bien Recoletas Burgos quiere montar el mall Facundo Sacheri que es el que se dio a sustituir a Nicolás Walter el balón ya está abajo es un rack la jugada para Zabalegui no sabemos para quien era pero ahora es Valentín Bustos quien consigue reciclarlo consigues dar ese saltito y avanzar a ese metro ahora Tommy Carrió que busca la patada bien taporada porque Tommy Carrió que está muy listo en defensa y balón para Feta Kastek que logra salir del lío balón atrás para Zabalegui cuidado con Burgos que vuelve a tener otra opción ahora es el balón para el ala para Nueva Canepa la recupera el silvestro de salvador minutos muy bien de manos volver que no es que solo haya en pantallas apagadas que la ha cogido a dos manos intenta montar el contraataque silvestro salvador tiene superior por este lado del campo se quiere ir hacia adentro a David Barrios tiene que llegar a los apoyos echando de menos hoy las incorporaciones del sustituido de John Besebel balón ahora de Saúl Alonso para que juegue por dentro Pablo Torres creo que era sí, Pablo Torres efectivamente balón para Boper vamos a que tiene superioridad logra recoletar Santa Cruz vamos a la estación de Chami en juego abierto intenta llegar a la defensa de Recoletas Burgos se va por el lado cerrado esa patada vamos a ver quién la tiene la va a buscar Tommy Carrió que va a dejar que salga el balón fuera con lo cual habrá Tuch a 5 metros pucha 5 para el Chami pues el último en tocarla ha sido el propio Carrió no sé si venía taponada sí, la tenía que sacar Tommy Carrió porque le llegaba allí le llegaba allí la oposición creo que era Saúl Alonso incluso en el mismo Boper los que llegaban allí a presionar ese balón y tenía que tomar decisiones rápidas y la cogía y se salía se salía del campo con ella bueno, pues ocasión de nuevo para el Silverstone El Salvador de recortar diferencias en el marcador estamos por nuestro marcador ya en el minuto 61 de juego ahora mismo con lo cual nos quedan 19 para el final son 17 puntos de ventaja para el conjunto burgalés y de funcionar la Tuch como le ha funcionado el último Tuch el último balón perdido por el Silverstone El Salvador en la Tuch que está teniendo muchos errores hoy en esa faceta el juego recupera el balón Recoletas Burgos pues a tener de cómo le estaba funcionando el lateral al Silverstone El Salvador y la presión que estaba metiendo en los moles defensivos todo hacía pensar que bueno era una gran oportunidad para el conjunto de Juan Carlos Pérez pero no ahí se han sabido defender muy bien los jugadores que dirige José Basso después de ganar arriba ese balón caía en tierra de nadie y lo reciclaban o lo tocaban lo justo los jugadores de Burgos para alejar el peligro de esa línea de 5 fíjate que marcador en 15 minutos que va del partido en Madrid y 626 la Vila 0 va para marcador histórico ese partido con la Vila ya extendida y ahora parcial se le complican de nuevo las opciones para el Silverstone El Salvador tiene opción Recoletas Burgos de pedir Tucho Mele parece que va a pedir Mele efectivamente el conjunto Burgales el conjunto visitante está Tan Ibai con el global en sus manos y vamos a ver porque es cierto que Burgos ha podido estabilizar su Mele después de aquella primera Mele con Alvarado en el terreno de juego que se saldó con un golpe de castigo pero ahora está mucho más estable la Mele que va a intrusir Tan Ibai el colegiado Alfonso Mirá cantando las fases de la Mele y muy estabilidad en esas primeras líneas dice el árbitro que esta no va a valer y bueno pues va a volver a cambiarse en aquel lado allí en aquel lado es donde ha pasado todo siempre siempre se da guerra pero ahí siempre se da guerra ahí en el lado donde no está el colegiado no está el colegiado bueno pues se cambia al colegiado para que ocurre entre Nico Jurado y Santiago Gramajo que han tenido me parece que Santiago Gramajo está entrando de uno en estas Mele balón que introduce tiene que sacar rápido el balón vete mucha presión en la Mele si me está en Salvador pues la posición todavía para Burgos patadón de Tommy Carrió esa baja casi con nieve es Nacho Vega el que si la consigue ganar ese balón que lo va a coger Zeta Castelloni no deja votar al final ha conseguido tener el balón pega esa patada por arriba quiere correr Pablo Torres es el que la gana llega el placaje muy bien en el timing de Irretenido y buena acción de Facundo López que es forzado al retenido buen placaje de Zeta Castelloni y buena acción de pescar el balón de Facundo López con lo cual recupera el balón el Recoletas Burgos y vamos a ver que decide jugar desde ahí el conjunto burgales sí va a ir a palos va a ir a palos para buscar tres puntos más y el oxígeno para el para el corazón ¿no? ese oxígeno ahora tiene un minuto y medio de descanso para sus jugadores de fallar te sacan de la línea de 22 y recordemos que bueno pues Burgos está a un ensayo del bonus ofensivo ¿eh? un partido yo creo que histórico para Burgos en esta en esta división no porque recordemos sería la primera victoria que consigue Pepe Rojo cuando cuando había subido hace cinco temporadas aproximadamente Sí Burgos es uno de esos equipos con progresión desde el primer año el primer año ya presentó sus avales ¿no? es verdad que con una plantilla no todo lo larga o con tanto fondo de armario como el que tiene ahora pero poco a poco año tras año ha ido escalando escalando puestos y bueno y ganando calidad esa patada no es buena se ha ido bueno bastante por el lateral con lo cual seguimos con el 017 en el marcador tenemos que Burgos incluso ha sido finalista de copa una final que perió contra Alcovendas y hay cambios hay cambios hay cambios y saldrá Nico Rocaríes entiendo ¿no? entre Nico Rocaríes hay cambios a la primera línea también entra Bernardo Vázquez y se retiran el 1 y el 3 Ignacio Caini y Santiago Bravo y el que ha entrado no sé si es Fernando Vázquez y vamos a ver con la segunda línea y Alex Silvestre no porque sigue en el campo Franco Peccia bueno balón recuperado en esta ocasión por un grupo que también ha entrado al terreno de juego balón para Burgos la quiere jugar desde ahí abajo Rocaríes hay problemas en el en ese agrupamiento balón para el conjunto burgales que ataca por el eje profundo ahora sí consigue llegar el balón hasta su línea de tres cuartos en una hora estampida el conjunto del Recoletas Burgos era de nuevo yo creo que era de nuevo Valentín Bustos que andaba por ahí muy activo el jugador del Recoletas Burgos se logra y ahora es Alex Suárez el que se cola y cede el balón para que llegue el ensayo del Recoletas Burgos ensayo del conjunto burgales no ha parecido el dorsal 17 digo le saco 0-22 tremendo el recital de Recoletas Burgos en este encuentro que ha logrado aguantar los minutos que tenía en bueno en inferioridad no que ha tenido bueno siendo dominado bueno es ofensivo efectivamente bueno es ofensivo ahora para Recoletas Burgos que pone el 0-22 en el marcador y va a intentar la transformación una transformación centrada un intento de transformación centrado por parte de Juan Diego Zabalegui y vemos ahí como se escapaba el conjunto burgalés y consigue ese ensayo prácticamente bajo palos de Sacovecchi Sacundo Sacovecchi efectivamente bueno pues va a intentar la transformación Juan Diego Zabalegui transformación muy centradita recordemos con este 0-22 puede ser 0-24 nos quedan para el final 13 minutos muchos problemas para el conjunto Vallisoletano dos puntos dos puntos más que anota Zabalegui se ensayo bajo palos 0-24 me da la impresión de que con el tiempo que quede tal como está el partido Burgos va a sumar su primera victoria en PP rojo y algo que nos falta por saber que ocurre con los bonus especialmente con el bonus ofensivo porque el Chami también está 17 del defensivo tiene que sumar por lo menos dos ensayos y un golpe de castillo transformados golpe de castillo tres ensayos para llegar al bonus defensivo mientras que Burgos pues quiere asegurar quiere mantener esos tres o más si es posible para ganar el bonus ofensivo ha ganado el balón arriba Vagenar balón para Rocari este c para Feta Castiglione que intenta el contrapié llegan los placajes balón en el rack de nuevo para Rocari que va a buscar a Tommy Carrió efectivamente busca a Carrió que va a buscar la patada intenta taporar Lucas Santa Cruz pero no llegaba la patada es directa con lo cual va a ser Tuz desde el punto de pateo a favor de Silverstone El Salvador error ahora al pie el primer error que vemos de Tommy Carrió en todo el encuentro y balón para la Tuz del Silverstone El Salvador la va a poner en juego Fernando Romanos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores en el pasillo del lateral ahí está Fernando Romanos con el balón prácticamente cerquita la línea 22 ese balón arriba que lo logra ganar era Matt Fowles hay un jugador que ha caído abajo del Recoletas Burgos era Bernardo Vázquez avanza el molde del Silverstone que ya está en la 22 contraria quitando jugadores la defensa del equipo Valle y Soletano ahora era Alejandro Sánchez de la Rosa que intentaba entrar y parece que es golpe de castigo por esa defensa de Moll antirreglamentaria bueno pues y mirar al lateral ahora sí que sí es imposible que el Silverstone Salvador mirá los palos sí la situación no es nada buena para Silverstone Salvador con este 0-24 balón al lateral va a ver Tuch prácticamente a 6-7 metros de la zona de marca se retira Castelllioni partidazo de Federico Castelllioni y sale al campo Matías Núñez bueno pues balón de nuevo de Fernando Romanos otra vez Tuch a 6 otra vez la garrafa Fous arriba otra vez monta la plataforma el Silverstone en el Salvador otra vez intenta parar los Burgos esta película ya la hemos visto se saldó con golpe de castigo el anterior en esta ocasión parece que lo hace de forma reglamentaria al menos no indica ventaja el colegiado va a jugar desde ahí abajo Silverstone el Salvador muy cerquita de la zona de marca Lucas Santacruz apoyado por Alvarado que intenta entrar va a jugar Baupers desde abajo conecta con Sánchez de la Rosa con acción ya tiene superioridad del Chami y va a llegar ensayo ensayo de Silverstone el Salvador que consigue el primer ensayo de este encuentro el balón que posaba Pablo Torres para poner el 5'24 en el marcador reacción de Silverstone el Salvador que le quita el bonus ofensivo al menos de forma momentánea Recoletas Burgos 5'24 sobre el minuto 70 en el minuto 70 nos quedan 10 por al final y ahora sí tuvo esa claridad de juego el Silverstone el Salvador para llevarse los primeros puntos para conseguir el primer ensayo del encuentro y ya está Baupers con el balón posado en el tip para intentar la transformación ese partido Baupers él lleva dentro ¿no? es bueno con lo cual 7'24 en el marcador cuando mira en Guernica por ejemplo 5'15 va ganando Belenos victoria importantísima por los asturianos y su lucha por evitar el puesto de promoción no ha sido Gerardo de la Llana el que consigue poseer el balón a pase de Pablo Torres pero es Gerardo de la Llana el que consigue poseer el balón mira pues para Gerardo de la Llana hay que darle entonces el único jurado se retira al escenario pues vamos a ver porque tendrá que volver en primera línea tendrá que volver en primera línea efectivamente tendrá que volver en primera línea al terreno del juego ya sabemos qué pasa con los cambios que uno se ha cedido ya con la lamentación Jacobo Ruiz creo que ha vuelto al terreno del juego sí ya está efectivamente este Jacobo Ruiz y la patada que pone en juego Tommy Carrió patada muy larga quien inicia el contraataque el Chami era David Barrios el que coge esa pelota aguantaba ahí el placaje para poder liberar bien de su lado es Pablo Torres el que la pega buscando el lateral la impresión de que está jugando ahora Bob verde en medio mele es el que está sacando las jugadas David Barrios que se queja de la pierna tiene que llegar las asistencias van a jugar ese gemelo derecho y Alex Silvestre que va a poner el balón en juego en esta tucha a favor del conjunto burgalés tucha 5 que intentan ganar arriba algunos problemas y el balón se va hacia adelante con lo cual habrá melea a favor del no hay primera melea es melea el colegiado del primera van perdón del Chami es verdad que luego Alex Silvestre Alex Silvestre cometía también en mi opinión una van por lo tanto ahora melea a favor de Recoletas Burgos que va domiando 7-24 pero ha perdido el bonus ofensivo que yo creo que es el gran no pues es balón para el Chami si lo ha marcado no es balón para se lo está pidiendo Nico se caga con el balón Bopper y ha hecho así como diciendo bueno yo creía que era para nosotros está Bopper jugando de de medio melea de medio melea ahí está Nico Rocaries si Tanibay es decisivo en el juego de Burgos Nico Rocaries tampoco se le anda a la faga gran medio melea también gran pareja de medio melea que tiene Burgos este año Rocaries cede para Tommy Carrió Tommy Carrió abre el balón para Zabale Zabale consigue conseguir la superioridad vamos a ver el conjunto burganés que va como un tiro por el lateral prácticamente llega a línea de 5 y ha salido fuera me da la impresión levanta el valor de asistente Abraham Tuts para el Chami correcto bueno pues otra descarga rápida por el lateral del Recoletas Burgos que tiene mucho peligro en cualquier acción prácticamente cuando coge el balón un jugador de 3 cuartos y mira más resultados en Valdir Aleu 27-21 va ganando la Samboyana al Barcelona partido muy guarado el duelo catalán y el partido de los puntos está siendo en Ordicia Ordicia Pozuelo sí Ordicia 45 Pozuelo 29 esos dos partidos también empezaron a las 12 o sea que también están en el tramo final mientras que también empezó a las 12 el partido entre Guernica y Belenos que las últimas referencias que tenemos es que va ganando 5-20 va ganando ya Belenos victoria muy importante para los avilesinos bueno pues se toman un respiro los jugadores están atendiendo a a uno de los jugadores en el terreno de juego y el partido se va a renudar con la Tuch con el saque de lateral para Silverstone el salvador Fernando Romanos pondrá el balón del juego el jugador canterano es Atus que es ganada es ganada parecía que es iba larga pero la coge con la llama de los dedos y la recuperaba el balón de Burgos y ahora es golpe de castigo y bueno pues bueno nervios nervios en ambos equipos en una acción en la que le va a capturar el balón Andrés Alvarado y bueno pues vamos a ver si el árbitro decide tomar alguna alguna decisión de tipo disciplinario o intenta llamar a la calma entre ambos equipos desde que se aparten va a hablar con el asistente y vamos a ver que ha logrado ver el asistente una jugada muy embarullada se quejan los jugadores del Chami de un golpe que ha recibido yo creo que Alvarado en concreto vemos como habla el árbitro con tu fuga con el capitán hoy del Chami mientras están atendiendo a un jugador de Recoletas Burgos que es Bernardo Vázquez bueno vamos a ver qué es lo que decide el colegiado pues ha echado Matt Fowles se retira Matt Fowles efectivamente con lo cual habrá golpe de castigo entiendo para Burgos lógicamente bueno pues efectivamente son 10 minutos estará con uno menos hasta el final el Silverstone El Salvador ya no volverá al campo Matt Fowles y Recoletas Burgos pues que busca ese ensayo que le podría dar el bonus ofensivo la tira fuera Tomy Carrió ahora Tucha 5 a favor del conjunto Burgalés y bueno ahora con superioridad en el campo yo no he visto bien lo que ha pasado ahí la verdad ha sido una jugada muy embarullada no creo que ha sido algún intercambio de tarjetas donde alguno ha dado se le ha ido de madres intercambio bueno intenta montar el mall Recoletas Burgos avanzando metros vamos a ver porque hay superioridad cuidado por el lado cerrado que tiene superioridad el conjunto de Burgalés aunque sigue insistiendo en el mall y vamos a ver si hay ensayo o no ahí está el árbitro ensayo 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 de mall de Recoletas Burgos ensayo del conjunto de Burgalés que vuelve a recuperar el bonus ofensivo pues Fabio resulta imposible decir quién es el que ha posado ahí en esa maraña de jugadores se abrazan todos a todos ensayo de delantera podríamos decir de Recoletas Burgos que pone el 7'29 en el marcador recupera el bonus ofensivo a falta de 3 minutos y medio lo cual le pondría en la clasificación a 9 puntos del Braque y al al tarjeta roja creo que ha sido la de Madfouls por cierto creo que ha sido tarjeta roja la de Madfouls o sea que algo ha tenido que ocurrir ahí en ese en esa acción tras la touch 7'29 y te comentaba que Burgos se pone a 9 puntos del Braque le favorece el empate a puntos porque tendría más victorias que el conjunto vaisoletano con lo cual bueno pues pues está todo muy interesante Burgos con un partido menos efectivamente le quedan 10 puntos por ganar con lo cual podría todavía ser primero en la clasificación el conjunto dirigido por José Vaso que está siendo la gran revelación de este año 2023 la patada de Zabalegui que no es buena de nuevo con lo cual nos quedamos con el 7'29 en el marcador y bueno dos minutos y medio para el final del encuentro a ver vamos a ver repetido ahí si conseguimos ver cuál ha sido la acción de Matt Fowles la instalación la logra ganar el balón bien de la rosa va a jugar desbajo Lucas Antacruz ahora es el que hace las veces de medio mele aunque llega a Popper ahora para abrir el balón aunque la pierde el conjunto del Silvestro es el balón malo recuperado por Recoletas Burgos que tiene todo a favor Rocaríes balón atrás para la patada de Zabalegui buscando ahí la espalda de Nacho Vegas que se repliega perfectamente para coger ese balón sin dejarlo botar inicia el contraataque cae en el placaje tiene que dar los apoyos bien buena limpieza por parte del Silvestro El Salvador Popper que abre el balón para que sea Pablo Torres el que logre conectar ahí se ha ido el balón parece hacia atrás atacando Chami lo logea loco ahora que quiere avanzar metros o emplacado por la defensa del Recoletas Burgos está jugando el Chami en su campo Valentín Bustos que lleva omnipresente todo el partido ahora se quiere ir David Barrios hacia adentro piden aquí tiene superioridad le da Jacob el placaje por parte de Facundo López ahora tiene superioridad la da hacia delante Víctor Sánchez con lo cual habrá melea a favor de Recoletas Burgos por nuestro marcador nos queda un minuto para el final del partido está Recoletas Burgos con todo a favor no solo para llevarse la victoria que se la va a llevar ya sino el bonus ofensivo con este 729 en el marcador que da la sensación ahí tenemos la repetición de los puntos tres croches ahí el jugador Matt Fowles pues lo hemos visto claramente roja y por esa acción probablemente ya no vuelva a jugar más en toda temporada porque le van a caer partidos bueno vamos a ver si computan para liga para copa todas estas cosas que a veces se nos escapan de los reglamentos y bueno el balón que va a poner el juego Nicolás Rocarí es fantástica la repetición que nos han ofrecido nuestros compañeros para aclarar la situación y está Zabalegui que busca esa patada cruzada que llega hasta la zona de marca tendrá que anular el chamio se va a ir no se va a ir por la línea de fondo con lo cual es Melet desde el punto de pateo que ha sido prácticamente el centro del campo me da la impresión balón que tendrá desde ahí Silverstone El Salvador vamos a ver lo que dice el árbitro que nos queda y por segundos no ha concluido el partido la Zamboyana cambia su ventaja 30-21 se pone a más de jugada completa en su derbi contra el Barcelona y la Zamboyana que está dando pasos decididos para ser cuarto factor importante recordemos para el playoff para tener esa primera eliminatoria de cuartos de final como local Bopper que va a poner el balón del juego en la mele prácticamente en el centro del terreno del juego es verdad que un poquito escorado al ataque izquierdo del Chami vamos a ver si hay esta que hace en esta mele un poco ahora burgos pero no dice la lucha interventaria que ha ido hacia abajo con lo cual golpe de castigo a favor de Silverstone El Salvador que no le queda otra que buscar Touch no mira pues juega a la mano Kirtufuga no le queda otra que intentar un ensayo para quitar el bonus ofensivo a Burgos aunque no le afecta en la clasificación pero por lo menos con un buen sabor de boca ya sabemos que aquí en el rugby da igual porque hasta el último minuto se juega como si fuera el primero vaya como vaya el partido balón para el conjunto del Silverstone El Salvador Bopper que cede para Lucas Santa Cruz este para Pablo Torres transición muy rápida el oval del Chami se le ha ido el balón hacia adelante se le ha ido el balón hacia adelante y vamos a ver porque dice el colegiado que hasta aquí hemos llegado se acabó el partido 7'29 victoria contundente de Recoletas Burgos primera victoria en la historia del club de rubia parejadores del conjunto burgalés aquí en Pepe Rojo ante uno de los dos grandes rivales vallisoletanos y victoria para un Burgos que ha demostrado merecido victoria quizá quizá demasiada diferencia de puntos porque si ves el marcador parece que el Chami no ha comparecido pero es que el Chami ha tenido muy buenos minutos en el terreno de juego sobre todo en la primera parte y bueno pues un Burgos que ante todo es efectivo jugadas en las que parecía que el Chami lo tenía todo controlado jugando en la zona de 22 defendida por el conjunto burgalés una intercepción de balón un robo de balón y creando muchísimo peligro con sus jugadores de tres cuartos y al final consiguen meterle esos 29 puntos al Chami que les hacen estar vivos para luchar por esa primera plaza bueno pues si no no sabíamos ya que Burgos está para todo esta temporada pues yo creo que está para todo para ganar lo que le echen por delante y para lograr conseguir muchos éxitos en esta temporada yo creo que una victoria así de condundente en Pepe Rojo en la catedral pues le da ese plus ¿no? Sí, si decía José Baso el técnico burgalés que venían a reescribir la historia a escribir una nueva historia bueno pues ahí tiene ese primer capítulo ya escrito el Burgos ganando aquí en un campo que no conseguía que no conseguía alzarse con la victoria pero bueno y lo ha conseguido es la primera victoria del conjunto burgalés en el Pepe Rojo bueno pues ahí veíamos en imágenes las protestas de Juan Carlos Pérez del técnico Silverstone Salvador al árbitro Alfonso Mirat da la impresión de que bastante cabrado Juan Carlos Pérez mientras Mirat intentando ser más calmado ahí vemos porque continúa desde que ha terminado prácticamente el partido esa conversación entre ambos yo creo que alguna acción en tus están comentando me da la impresión por los gestos que hace el técnico del Silverstone Salvador bueno pues 7-29 victoria muy contundente de Recoletas Burgos lo comentábamos afianza el segundo puesto en la clasificación le toma tres puntos más de ventaja a Ciencias que ayer consiguió dos con el empate ante el Braque y también le recorta otros tres al Braque en la lucha por el primer puesto se pone a nueve y la este próximo fin de semana en primera semana santa habrá partido entre Recoletas Burgos y Barcelona partido aplazado en el caso de haber victoria del conjunto burgalés pues tendremos el 16 de abril aquí en Pepe Rojo un partido tremendo un partido por la primera plaza por la primera plaza entre el Braque y el Braque entre Pinares y el Recoletas Burgos con lo cual puede ser un partido espectacular vemos el pasillo protocolario entre los jugadores de ambos equipos ahí tenemos fantástica la realización los jugadores del Chami que pasan entre los jugadores del conjunto del Recoletas Burgos desde luego siempre con aplausos y con deportividad y bueno pues poco más vamos a recordaros otros resultados que ya han ido finalizando en esta jornada ha finalizado el partido en Nordicia con un 45-29 el partido en Guernica que iba a 5-20 a favor de Belenos vamos a ver si podemos daros también ya marcador final estaba ganando la Samboyana de Barcelona por 30-21 y bueno pues son los marcadores más importantes de esta jornada y euforia ahí del conjunto burgalés en el césped del Pepe Rojo que saben bueno pues el paso gigante que han dado para seguir manteniendo esa oportunidad viva de ser primeros en la liga regular y afianzando el segundo puesto que de no poder ser primero recordemos que el segundo te da la opción de jugar hasta la semifinal como local que no es poco tampoco vamos a mirar como se retira el terreno de juego y ahora el corrillo de los jugadores de Silverstone de Salvador caras serias sí caras serias segunda derrota consecutiva en casa después de perder contra la Samboyana también bueno no perdón la tercera pues perdió contra el Brac perdió contra la Samboyana y ahora este partido perdido contra Burgos en una segunda fase que favorecía los intereses del Silverstone de Salvador por jugar la mayoría de los partidos como local pero que no está siendo nada un camino nada bueno para el Silverstone de Salvador y vemos a Juan Carlos Pérez pues arengando poco contento sí desde luego poco contento con esta derrota esta nueva derrota del Silverstone de Salvador una temporada que está siendo muy complicada para el Chami que está teniendo problemas claros en esta división de honor 22-23 un buen inicio del conjunto vallisoletano pero que poco a poco se ha ido diluyendo esa participación en la división de honor acumulando bueno pues derrotas y derrotas dolorosas como la de hoy ante un en un derbi en un derbi regional que todos los equipos quieren ganar y más en jugando en su casa las repeticiones de los mejores momentos es el ensayo que marcaban ahí entre entre canepa y y es que súper incisivos los tres cuartos del conjunto burgalés decía en la previa que quería evitar que tuviera balones claros a tres cuartos de Burgos porque efectivamente es que tiene un peligro de conjunto burgalés en esas acciones tremendas y bueno pues vemos de nuevo las acciones repetidas ese ensayo de saco becky esas acciones logradas por el conjunto del recoletas Burgos y bueno aquí en el terreno de pepe rojo ya la gente se ha ido yendo del campo sigue el corrido de los jugadores del chami corrido largo hoy ha habido corrido también los jugadores de Burgos que ya ha terminado si el Burgos pues con celebraciones propias casi que de un título no las celebraciones del conjunto burgalés y sin embargo por el contrario la de cal o la de arena le gustaría decir a David pues el corro del chami pues supongo que analizando cuáles han sido los problemas en este partido bueno pues no tenemos tiempo para más hemos vivido un nuevo vibrante derbi regional aquí en Castilla y León Televisión en Castilla y León en juego 7-29 ganó Recoletas Burgos ha sido un placer José Carlos igualmente Víctor venga nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias!